¿What the fuck? ¿Ah? Espérate, porque creo que tengo a Rafa abierto por aquí Hola, Macillan Vale ¿Qué me habla este hombre? Joder, macho, se me está liando en un momento ¿Qué es lo que? Hola Fergie, hola Denidraco Yo quería ir a Twitter Aquí es best player De torres fantasiosas Ese soy yo That's the way Ea, yo creo que lo tengo todo gestionado Tú, 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 tú Me voy a quedar recordado esto en el Cuatro Cosas porque me había olvidado Normal Me olvido yo en el Cuatro Cosas Que me acuerdo de rebote Hola Charlius A mí no para allá porque os tengo ahí el... Todo el chat está ahí ¡Nid! ¿Cómo que el Ten se retrasa? Por favor ¡Nid tiene que llegar a los sitios cuando tiene que llegar! ¡Qué asco! Eso que es Renfe, ¿no? Ah, yo tenía que abrir una cosa por aquí que la he perdido ahora mismo Porque why not Bueno, lo tenía abierto en el otro lado Hola, Juan Hola a todo el mundo A ver, yo quería hacer una cosa Vale Ya me he acordado Vamos a jugar con Eric Eh... Es que os quería... Os seguimos diciendo una cosa Unas cositas Vale Hoy es 12 Eric es streamer ¡Sí! ¡Sí! Estoy esperando a ver que me diga que le puedo llamar Y le hago Yo he empezado un poquito antes Porque mira, sí Y pues ya vais entrando Y bla, bla Vale Y hoy es Y lo otro que iba a buscar ¿Qué era? Eh, brutalista Acabo de contestar Sé que soy vuestro jugador de MMO favorito Porque, claro, nunca me habéis visto jugar a MMO Entonces, claro, tenéis que estar tensos Ah, sí, ya soy lo que iba a mirar Vale Ea Vale, creo que tenemos todo lo que teníamos que tener Abierto Amirioni Croquetas Estoy diciendo croquetas O sea, pensaba que había leído que estabas haciendo croquetas Y digo ¡Hostia! ¿Qué? Muchas gracias, Ernesto San A ver si Eric me dice que ya le puedo llamar y le llamo Ya está, creo que ya está Vale Vamos a preparar la squad Estamos en portada o algo, creo Eric no me coge el teléfono ¿Me habías? Hombre, por supuesto Te he invitado a squad Espérate que yo a ti no Ah Racing Earth, por favor No me he vuelto, no me he vuelto loco Es que no se le oye a paz A ver, a ver Si no, pues lo tengo bien configurado Eh, creo que soy yo No A ver Ahí te escucho ya Hola Ahora sí Vale, creo que hemos cambiado una opción los dos a la vez Así que no sabemos de quién es culpa Ah, mira Que lo sepas No lo descubriremos jamás Jamás, ya va bien A ver, te he invitado a squad Creo que lo he aceptado Invitación enviada, me pone aquí Eh, pues lo vuelvo a aceptar Aceptalo dos veces Estas son las ganas que tengo de estar en squad contigo Primero tengo que encontrar el icono O sea, entiendo que esa frase era O sea, la idea era quedar bien Pero que el tono ha sido como muy oscuro Ja, 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 ja Sí, ha sido como Como más negativo de lo que presenté Sí, 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 sí Me ha gustado bastante Hola a todo el mundo Yo a la gente de Eric Eh, eh, eh Ah, ya está Se iniciara este en grupal Vale Recordad que aquí es Admiración, es cuac Y aquí es Esclavación, cuac Creo que Creo que Creo que eso te queda muy bien Sobre todo en directos patrocinados Creo que es una gran idea por tu parte Seguir llamándole así Pero es con dos os Es de cocinar, no se piensen mal No, a ver, puedes querer decir gallo Tranquilamente Bueno, yo siempre he entendido que era gallo Hombre, lo ha sido desde el principio Para nada En ningún momento ni se me pasaría por la cabeza Que fuese polla, jamás Yo no sé Si llevas muchos directos patrocinados Son muy pocos Yo creo que después de ya 8 o 10 años Estoy como dado de vuelta Yo creo que sí Te voy a bajar un poco Ayer tuve problemas con el audio Así que igual estoy un poco raro Te tenía el 200, no sé por qué Algo pasaría ¿Vosotros cómo escucháis a Pazos, gente? A Pazos se le escucha perfectamente Eso me han dicho Hola, Matujos, muchas gracias Ayer tuvimos uno de estos errores mágicos Que aparece de un día al siguiente No sabes de dónde No has instalado Ni he cambiado absolutamente nada Y simplemente está Sí Y entre las cosas que probé para Sí, sí, pasa Entre las cosas que probé para arreglarlo Desinstalé el OBS Y lo he vuelto a instalar Y claro, se me ha ido todo A tomar por saco Hostia Eso es lo que puedes hacer Hay una forma de guardarte Claro O sea, el OBS Y el OBS normal O sea, el Streamlabs En forma automática Me imagino que el OBS normal También ahora, ¿eh? Antes te tenías que guardar Una carpeta y ya está No, no, no Y directamente cuando lo desinstalas Te dice Oye, ¿quieres conservar esto? Pero claro Como no sabía Si era un error de la configuración He tenido que borrarlo también Para solventar el problema Ha salido Se ve que es una actualización Que me lo ha jodido Bueno, a mí el programa de NVIDIA Me grababa la pantalla O sea, todo Stray Y tres horas del culto de LAN Se me fueron al carajo Porque el programa de NVIDIA Decidió grabar la pantalla En vertical secundaria Donde no había nada ¿Sabes? Claro Y lo estuve mirando Lo probé todo Y en un foro alguien decía Yo que se prueba a actualizar Windows Y sí Sí, sí, sí De estas cosas que dices Pero ¿cómo va a ser eso? Sí, sí Además, no tiene nada que ver con nada No, esta Esta Resolución que tengo yo en el directo Gente Lo veis igual que en 1080p Y a mí me va el PC más fluido O sea, no traes ninguna diferencia Es una cosa rara Pero funciona Bueno Supongo que se te fue el traste Por el monitor que tienes en vertical ¿No? Imagino Algo, no lo sé Algo pasaría Porque yo le decía Grábame la principal La principal estaba bien puesta Y seguía grabando la otra ¿Sabes? Entonces, claro Cuando ponía la grabación Se veía La vertical en horizontal Súper estirada Por una gracia que me hizo Bueno Ya me he visto El cuidado ahí Del Cult of the Lamb Ha quedado Ha quedado Ha quedado gracioso Y era el de Stray Donde te pasaba Para que después digas Que no veo tus vídeos Llevo como tres seguidos Sí, sí Pero a ver El de Stray Lo has visto Porque ya tenías miedo Tenías miedo A ver La razón es que haya detrás De mi visionado de tus vídeos A ti no te incumben Perdona Eso es verdad Eso es verdad Gente, bienvenidos a Tiento Matrusini De Tower of Fantasy Este juego nuevecico De waifus Y de cosicas Si apretáis Por lo menos en mi chat Admiración Tower Admiración Tower Tenéis el link Para ir a descargarlo Es gratuito Ah, pues yo no Y debería tener algo así Deberías igual Y... Dame un segundo Que mientras tú explicas las cosas No voy a aplicar yo también Y que sepáis que hoy Es el día de formar equipos Y desafiar al jefe mundial Nosotros Vamos a estar creando waifus ¿Vale? Mientras la gente muere ¿Sabes? Y el mundo explota Claro, porque jefe mundial Suena como algo muy grande Para la primera vez que jugamos Al Tower of Fantasy Sí Vence a este jefe mundial En seis minutos Me cago en Ross Bueno, también Joder, en seis minutos No he decidido ni la peluca También tenemos Espera un momento Playing from Hotel Dash Que gran nombre Muchas gracias Un mogollón de claves De dos cosas distintas Exacto Tenemos un mogollón de... Ninguno de los dos Sabemos exactamente Qué son esas dos cosas Hostia, tenemos un problema Vale, tienes que buscar el archivo Porque por algún motivo Se ha borrado Lo que son las primeras claves ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí, he escrito encima Sin querer, espérate Si puedo hacer coto z Menos mal, vale Las primeras claves son Reward Selection Pack Yo creo que se entiende Y las otras son Reward 8 Pack Yo creo que queda claro Carísimo Lo pregunté en mi Discord A los que están jugando Al Tower of Fantasy Y nadie tiene ni puta idea De que son Exacto Entonces Yo abogo por De forma aleatoria Ir soltándolas en el chat Y cada una Cada vez que soltemos una La tachamos en rojo Cada uno Pues el drive es el mismo O Control X En vez de Control C Y así ya no está Ah, Control X Lo que me da un poquito de miedo Vale, ¿qué tal si hacemos una cosa? ¿Qué tal si hago una cosa? ¿Qué tal si hacemos así? Porque entonces ya no es una clave Y no hay ningún bot Que se la pueda cargar ¿Eh? Ah, vale Por los bots Vale, o sea Ves configurando eso Y ahora entraremos aquí Al Tower of Fantasy Lo que pasa es que me puedo morir Bueno, podemos hacerlo Antes de copiarla Cada vez Ya sabes Tienes que hacer 120 veces eso Bueno, pero el Harry ha empezado Bueno, bueno Pues si estás comprometido con ello Yo tengo que poner el El comando Voy a hacer Mira, voy a hacer las primeras Y cuando lleguemos A las que no lo tienen Vas a pensar ¿Qué razón tenía? Que ahora cada dos por tres Gente, tenemos muchas claves Vale, entonces Para darlas en el chat Y que no se las quede ningún bot Estoy poniendo unos Unos simbolitos al final ¿Sabes? Que con un poco de suerte Pues Eh, para las claves Descargaos el juego ¿Vale? ¿Cómo es tu comando? Perdona Para Admiración Tower Bueno, pues el mío va a ser Admiración Fantasy Lising Earth Antes he entrado yo En el Eden este Que tenemos que mirar Cómo se cambió el servidor Porque me han dicho uno Que era Que hay más españoles Lo cual puede ser O sea, creo que es muy mala idea Así que entraremos en ese Eh Triple, que tonto eres Eh Ahí lo tenéis, gente Excapación Fantasy Vale Entonces antes Yo cuando he entrado Que le envío una foto a Eric Porque ponía cinco horas Y le he dicho Bonito directo vamos a hacer ¿Sabes? En cinco minutos Que está en el creador de personajes He entrado al juego Y me ha salido una intro Y he prestado a escape Me he puesto nervioso Contra lo suprimir Y digo Fuera, fuera, fuera Entonces puede que ya estés Anclado a ese servidor No sé si se puede cambiar de servidor Una vez No lo sé Voy a opciones Antes de que yo haga nada Ah mira, no Servidor Vale, ¿puedes cambiar de servidor? Pues no lo sé Bueno, vamos a Voy a ir cambiando ya Directamente a aquí Oye, ¿a ti te pilla el OBS La captura de juego? No, ventana Ventana Es que con ventana Se me quedaba bloqueado Estoy capturando Ah, pues yo estoy capturando ventana Pincha en Eden Ah, vale Uranus Vale, me han dicho Me han dicho uno Que era él Y empezaba por D Dream Friends Dame un segundito Que tengo que bajarle el volumen a esto Nos vamos a quedar todos sordos Pero no encuentro el Dream Ah, Dream Win Ah, ahí espera en Dream Win Vale, pues lo suyo Será que nos vayamos a uno Que no tengamos espera Porque hay una opción O sea, está En Gris mantenimiento Verde suave Rojo espera Amarillo Caliente Esto porque es así Ese me interesa Ese me interesa También te digo Estás en la pantalla La pantalla del título Donde pone Eden Sí Le he dado a Eden Y me salen los servidores No, no Digo, de todos los sitios Donde podían poner el botón Lo han puesto Hombre No, no Es lo único que no tenían que tapar Hombre, pero así Pero así interactúas Claro, o sea El juego ya te dice Ven y toca esto Claro Pero hombre Pero no me lo tapes Toque bien Toca, toca Toca, toca Pastorcillo Yo vengo A lo que vengo Vale, sí Pero ahora mismo Daewyn hay 1600 de cola Pero lo mismo tenéis Una cuenta chetada No creo Vale, hacemos una cosa Nos ponemos el Dream Win este Que se ve que está todo el mundo ahí Le damos a entrar Y nos vamos creando un personaje Pero si entro al juego Antes de crear el personaje Ya la he cagado Creo que me ha pasado antes Claro Es que si no le damos a ningún servidor Y creamos el personaje ¿Qué pasa? Bueno Pues vamos a crear el personaje A plantillas Venga Vamos allá A mí Yo antes he mirado Y a mí me gusta la primera Sí A mí me gusta La 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 última Un, dos, tres, cuatro, cinco La quinta Es que la última Es que la última Es demasiado Sabes La La chica Que se escapa de algo Y encuentra al prota ¿Sabes? Sí Entonces me ha Me ha hecho Me ha dado pereza Claro La tuya es más Independiente Claro Es que es la neutral ¿Vale? La segunda Está triste Sí No La segunda es tímida La tercera La que tiene un crash Con el protagonista Pero no se atreve Yo te diría Que esa es la tercera La tercera Con la manita ¿Sabes? Están ahí Ahí Están ahí Ahí Y la última No entiendo la chaqueta Con lo cual le he obviado La La cuarta Sí, la cuarta La cuarta La chaqueta no la he entendido No sé si todo eso Gris es cremallera Todo Es una cremallera Muy grande O es un cortafríos No lo he entendido Igualmente La tiene cerrada No le funciona la cremallera A la chaqueta Fíjate que la está aguantando Con un cinturón También es verdad También es verdad Menos lo entiendo Se conoce Que le debe haber cedido La cremallera Por la razón que sea Claro Por lo que vaya a ser Entonces yo me voy a quedar Con la primera Vale, pues yo me voy Con la última Arriba donde pone plantillas En ningún momento Ninguno de los dos Hemos planteado la posibilidad De hacernos a un hombre Ah, no, no, no Pero es que yo En todos los videojuegos Que me daré escogiendo Entre mi mujer Me voy a mujer Siempre Claro Tienes que estar mirándole La espalda Y el culo A un personaje Todo el rato En realidad No es por eso Es porque A ver Tampoco Yo no juego Muchos juegos asiáticos Me voy a centrar Por los occidentales Pero normalmente Juego yo que se Te pongo el El Diablo 3 Llevar un personaje Mujer es más guay Porque la combinación De ropa es más chula Y no me refiero A que se le vea todo No, no, no Es como que También es verdad Cuando hacen Los diseños de ropa Bien hechos Para hombre y para mujer Los de mujer están como más currados Y me gustan Eso también pasa En Monster Hunter En Monster Hunter Las armaduras Son bastante armaduras Tanto si es hombre como mujer Pero las de mujer Suelen ser más estilizadas Y más chulas Y con más flecos Claro Que el de hombre es más pobre Pues eso me gusta Y además Para jugar a un juego Donde llevo un tío muy fuerte Muy tocho pegando Ya tengo los juegos En los que no me das a escoger Que también me parece bien Me parece puta madre A mi dame a Kratos Y ya está Pero bueno A ver Entonces Me dice por aquí Que Ah en plantilla Me dicen Un segundito Hay populares Oigo Mira Yo me quería poner eso Porque no Porque no baja esto Ah vale Uy Y nata Y porque son los más populares Estos Que tienen de especial Ah vale Ah mira Esta es la de Eric Madre mía El Yo tengo una pregunta Tienes una pregunta Si Me he ido a populares Y he bajado la primera Ese videojuego que veo Me parece brillante Me parece una idea espectacular O sea Bueno Lo digo totalmente en serio Que han utilizado Las mismas físicas del pelo Para las tetas Se mueve igual Flop 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 Me parece brillante Lo que he estado viendo Es que se ve que La customización del pelo Es como la polla Porque tienes Tienes Yo quiero a esta Tres Tres zonas distintas O sea Pelo delante Pelo de en medio Y pelo de atrás O sea que te puedes hacer Mogollón de Sí Después que haya dos medidores Para las tetas Pues eso es un plus A ver Yo estoy con esto Apariencia La ropa Uy Esto es muy guay Esto es mejor Es la ropa de las otras Sí, sí Pero es que a esta le queda muy bien Estos pantalones Uy Me gusta Aunque Uno, dos, tres, cuatro Me gusta La segunda no estaba No La segunda creo que es La ropa B Digamos del personaje Y luego están las otras Vale Yo creo que le voy a dejar La última Que me mola Accesorios Vamos a cambiar los colores Ah, sí Yo la quería poner así Que eso Se lleva mucho, ¿no? Lo de una waifu Que le falta un ojo, ¿no? O algo así En el mundo del anime Se lleva todo lo que tú quieres Que se lleve, Pazos Pues eso Yo recuerdo que Va a ser morado Al final Os van a tener que esperar Observes a vosotros Hombre, no En realidad no es tuerta Si miras del lado Se le ve el ojo Tiene sharingan O sea, se puede cambiar la ropa En diferentes sitios O sea, por dentro Va a ser amarillo Ah, no, coño Es verdad Si ya se ha personalizado Como que pega esto Uy, bo Cambia Vale, esto es el morado De antes ¿Qué coño ha cambiado aquí? Y el uno exactamente ¿Qué es? ¿Qué color estoy cambiando aquí? Yo estoy igual ahora mismo Estoy cambiando algo No sé qué es Ah, la chaqueta Pero la chaqueta No me cambia el color Ah, sí que lo cambia Pero es Vale, es muy sutil Vale, vale, vale ¿Vosotros estoy cambiando, gente? Sí, sube la saturación A tope ¿Qué estoy cambiando aquí con esto? Sube la saturación a tope Y entonces mueve el color No, es que sigo sin verlo A ver, ¿tú estás en el uno? Estoy en el uno, sí Pone color, saturación, brillo, ¿no? Sí, sí, sí Vale La saturación la he subido A 100 y ves moviendo el color Y tendrás que ver el cambio en algún sitio Yo, en mi caso, la chaquetica Y el brillo, con el brillo también ¡Uh, qué guay! ¡Ah, calla! La X de la cremallera Pues ya está, pues ya lo tienes Que está a la altura de la pantorrilla Uy, el interior, vale Pues eso me da un poco igual Porque creo que no lo voy a ver nunca Esto va a ser espectacular ¡Buah! Esto va a ser espectacular Y el 3 es Ahí estamos Accesorios Accesorios solamente hay 3 Estos son las músicas No me convence ninguno Y dar forma ¡Buah! Magnífico Vale, colores no hay personalizados Solo están los que están No te sé bien Porque si me quiero hacer una furra Entiendo que los colores básicos No van a funcionar Y ahí tenemos un problema Yo es que no he escuchado nada De lo que has dicho ahora mismo Mira, colores Cabeza normal Vamos a hacer Que esto es muy Esto es muy de animo También la vamos a hacer Mega pálida O sea, la idea, gente Hacemos una chica animu De serie animo O la La deformo a cotas Porque mira Lo de la cabeza grande Es muy gracioso Yo le haría así El cuello El cuello bien largo Eso sí Busto Hostia Ojo un momento Estaba en la mitad El busto va de grandes A mega mil No, no Pero es que de mitad Para abajo El busto uno No hace nada más nada casi Es verdad No hace nada más nada Se queda Que maravilla Más pequeñas que esto No podemos Exacto No podemos ofrecerlo Lo siento Pero no nos ha dado tiempo A En nuestra perversión No nos ha dado tiempo A cambiar el slider Que maravilla Está bloqueado de la mitad Para abajo Yo la voy a dejar en normal Y busto dos Me gusta porque Busto dos No la sube las bajas Sino que la separo La junta Lo cual No No lo entiendo Pero vale Uy Diferentes alturas Ah vale Altura tres ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer la tuya? ¿Alta? La mía es muy alta Altura tres ¿Altura estándar o bajita? Es que bajita Es muy bajita La voy a poner yo Altura dos Pero Ninfa ¿Tú qué quieres? Ubres Aunque Quiero decir Altura tres No me importaría Que se me sentase en la cara Por eso he puesto altura tres Vamos a dejarlo ahí O sea que altura tres También le he pegado Un busto uno ¿Sabes? Y cuello alto Y cuello alto Por Dios Es que me dice Me dice Ninfa Tetas chiquitas No Fatal Pero entonces ¿Las quieres grandes? No sé Yo es que lo veo Lo veo exagerado Yo lo veo más así Se las voy a dejar normales Proporcionadas Claro Dentro de lo que esto permite Claro Yo lo veo bien así Vale Entonces ahora nos vamos a Cabello Espérate Que estoy decidiendo Como de pálida quiero que sea Yo la he hecho muy pálida Bueno creo que la puedo hacer Más pálida incluso Espérate Es que no hay ningún moreno Lo más moreno que puede ser Es gris No, sí Gris es enfermo ya No, sí, sí Creo que era Bueno, está Es que algunos brillan Sí Sí, sí No, pálida Ahí está Ahí está bien A lo 2B Vale Pelos Vale, aquí hay que darle un rato Hay que darle un rato Primero de todo Yo antes he visto uno que me ha gustado Me pido las orejas ¿Cuál? ¿Las de la derecha? Yo me iba a poner las de conejo Fantástico Este pelo me ha gustado A mí antes Vale, vamos a ver Primero plantillas de pelo Vamos a buscar algo A mí es que el pelo El pelo cortito No me desagrada Algo te dice Algo me dice Puedes cambiar distintas En personalización puedes cambiar Distintas partes del pelo Sí, esto es lo que te comentaba La parte de delante La parte del medio La parte de atrás Vale Vamos a empezar por la parte de atrás Por ejemplo Aquí tienen unas coletazas Pero ¿Cómo se hace eso? Ah, en personal Ah Personalizado Y arriba te sale Enfrente, medio y atrás Abula Hostia, tú Este no Este no Este es demasiado cortés Este no me desagrada Pero este me gusta Creo que me ha gustado más El primero Mira tú Qué cosas Se conoce que soy Una basic bitch ¿Por qué? ¿Por qué este directo huele tan mal? Porque no te has escuchado Guarro Eh, vale Entonces, vale Color, pero Ah, vale Medio Hostia, está bien El atuendo no coincide con el cabello Coña No entiendo Claro, porque Fíjate que no se Clipea el pelo O casi Con la ropa Igual hay algún pelo Que por el traje que lleves Pero a mí medio Por ejemplo No me deja coger ninguno Yo medio tampoco Ah, vale Vale, vale Ya lo vi Ah, coletitas El atuendo no coincide con el cabello Vale, vale Ah, mira Y hay coletas que tampoco me deja usarlas Eh Si, supongo que cada traje Tendrá más limitaciones Hostia, tú A ver Y los colores ¿Cómo de animo queremos esto? ¿Estas coletas más? ¿O estas coletas más? Yo creo que me gustan más estas coletas Ese azul ¿Ese azul aplateado? Ese azul aplateado me gusta Lo que sigo sin El color trasero Ay No acabo de ver Uy, es muy azuca esta Toma Joder Toma Es super animo La cabrona Ahora ponelo rojo, va El rojo Yo se le he puesto un degradado De azul celeste a rosa pálido Hace pelo de chicle Espera, un momento que no encuentre ¿Dónde estaba? Aquí, estaba aquí Este Vale Entonces, pero había un degradado ¿Dónde estaba el degradado? ¿Y la sombra? Ah, color trasero Ahí está Ah, vale Vale, pero la sombra Es sombra, pero es un reflejo en realidad Mira, mira, mira Voy a ponerle brilli, brilli Algo así, yo creo que está bien Aquí lo había pillado Este, este, este verde Este verde Este verde, mírala, mírala Ningún puto sentido Tiene que le echo el pelo Vale Vale Eh, y sombra La sombra es el reflejito Sí, sí, sí Rosa Vale Entonces Ahora vamos a Características faciales Características faciales Rostro Y ahí Hostia, aquí hay mucha cosa, eh Ah, vale Tamaño del rostro Hostia Hacia abajo La derecha es muy gracioso Vale Hay como plantillas predeterminadas Esta es bastante cute Pómulos Vamos a hacer así Vamos a hacerla muy waifu Un poquito Ahí Mentón Hostia Menos mentón Me he pasado de quitarle mentón Mejillas inferiores Yo no sabía que teníamos mejillas inferiores También te lo digo Mandíbula Ahora creo que tiene la barbilla demasiado afilada Mira tú Mandíbula inferior Vamos a volver a las plantillas Esta es la que está modificando Tástica Labio inferior Mentón ¿Cómo que labio inferior? ¿A qué labio te refieres? Al inferior Te lo está diciendo, ¿no? Te lo está diciendo Tengo miedo A ver Es bastante cute, ¿eh? Es bastante cute Frente detrás ¿Esto qué es? Frente detrás ¿Qué es la barra de frente detrás? Hombre La clásica frente detrás Vale, vale No, no Pues seré yo que estoy Vale Forma de ojos La de la cara Pero si no le crece nada Qué buena frase Para este juego Aquí hay una cosa Que me gusta bastante Y es que puedes hacer Esto Puedes hacer esto así Yo la tengo bastante, ¿eh? Y puedes hacer esto así Ah, no, cara Tengo que ir a ojos Las cejas Hostia, que cejas más horribles Qué maravilla Qué maravilla Al menos triste No quiero que estés triste ¿Se pueden modificar? ¿Se pueden cambiar las bocas? Es para un trabajo Es para una cosa Sí Vale Color de las cejas Esto no está todavía Esto no está Ahí está Por aquí Un poquito menos años Ahí está clavado Y luego no me digan Que va teñida Eh... Eh... Eh, picueto Que hace por el sub Vale Forma de los ojos Vale Ahí para ponerle El típico ojo Con corazoncito Sí, eso lo he visto antes Mira, este Pero ¿sabes qué pasa? Que el corazoncito Es muy pequeño Y no se ve casi Este es Arriba Distancia de los ojos No, aquí ya va bien Ojos hundidos ¿Por qué? ¿Por qué querría hundirle los ojos? Globo oculares Hay uno Pero también me puedes poner el derecho ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Que puedes ponerle Puedes cambiar los ojos De derecho a izquierdo Eh... ¿Dónde? Eh... Si te vas a ojos Eh... Potenciados Color de ojo Ah, cada uno un color distinto Y angry Puede tener Heterocromacia Heterocromatosis El izquierdo Bueno, a mí es que el izquierdo No se me va a ver Que bueno, el derecho Derecho no se me va a ver, claro Bruno Mejor los dos Porque la estoy liando Son cuatro medidores Para los colores de los ojos Yo pensaba que los ojos Tenían dos colores Vale, te pone ojo derecho Ojo izquierdo Pero es desde tu perspectiva ¿Eh? Porque... Ah, vale Te vas al revés Sí Vale Y no me cambia el color Porque... Es que... Si hago así Parece que le estoy dando Un derrame En el ojo ¿Sabes? Uy, uy, Dios No entiendo los colores Estos que estoy cambiando aquí Pero bueno, ahí se queda A mí me gusta así Espérate, yo tengo un problema Nariz ¿Cuál es el...? Y reseña, guapo ¿Este cuál es? Nariz arriba Nariz abajo No, ¿qué? Curvatura de la nariz Joder, macho Ni que la... Ah, vale ¿Pero qué color era? Era blanco, ¿no? Tiene que ser blanco Vale, vale Así está bien Así está bien Vamos a poner una nariz Vamos a poner... Un poco... Con un poco de personalidad, ¿no? ¿Qué cojones? Vale Esto es el brillo El brillo... El brillo tienen que estar... Iguales los dos Ya estoy de nariz Me voy a boca Boca arriba Boca abajo Boca arriba Ay, no Le he vuelto a quitar eso La estoy... La estoy liando Ancho de boca Así, me gusta Boca ancha Curvatura de boca No, yo no quiero que esté contenta Está enfadada Es una... Es una waifu muy... Muy perturbada Vamos a deshacer Hasta que esto se arregle ¡Ay! ¿Qué puedes tener morritos? Un poquito más Morritos Vale Ahí está Un ojo... Un ojo de cada color Creo que la... Creo que la parte blanca No la tiene suficientemente blanca Morritos Le vamos a quitar... No, pero si ha... No, lo he vuelto a romper ¿Pero qué te pasa, Eric? Que no me salen los ojos Tatuajes Ah, ¿puedo hacer posición? Vale ¿Es el mismo color? ¿O son colores distintos? Me estoy volviendo loco La parte blanca es... Es ligeramente más amarillenta En el ojo derecho Desde mi perspectiva Yo no sé ¿Qué coño estás hablando, tío? ¿No puedo ponerle dos tatuajes? Va, qué grande Perdona... Perdóname por lo que voy a hacer Las manitas encima de la mesa Donde pueda verlas Es igual ¿Creéis que es igual? Es que yo veo... Será porque uno es... Un ojo es azul y el otro es rosa Pero tengo la sensación De que el... El ojo rosa La parte blanca es más amarillenta Ah, no me deja Oye... No... No... A ver, puedo... Puedo blanquearlo más No, está... Está todo lo blanco que puede estar Pues sí, sí No, no Es un... Es efecto por... Ahí está Por el de estos rosados ¿Qué te parece? Gente, lo puedo descargar Es gratuito Y hoy toca juntarse con los colegues Para petarse no sé qué voz Cada día es un evento Que no estamos haciendo Ahora vamos a hacer así Un poquito... Un poquito más ligerito Ahí, 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 ahí Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado Ya lo tengo, ya lo tengo Yo ya estoy, ¿eh? Vale, nariz Yo creo que ya estoy La nariz está bien Boca O sea, y si lo doy a completar Boca, por ejemplo, ahí Ancho Un poquito más ancho Curvatura Lo que no me ha dejado subir los hombros Está como... Ahí Como de garbar ¿Y boca frente detrás? Sí, llevamos 30 minutos El creador, claro Sí, tiene morritos Es que si coges Si coges y mueves el medidor Parece que te esté dando besitos Qué bonito Erick, por favor Esto es lo que habéis pagado Esto es lo que habéis pagado, Tencent Bueno, no para dejar hacer ni la del domingo Vale, ¿le tengo que dar a siguiente o a completar? Si le das a completar se acaba ya el personaje Se muere Me parece que alguien la mata Yo creo que le doy a completar ¿Guardar este estilo? Por favor Por favor ¿Qué tengo que hacer para compartirlo con vosotros? Gente, que me habéis pedido no sé qué de los códigos ¿Cómo? Ah, igual donde dice compartir Sí, pero ¿qué quieres hacer? Ahí tenéis la idea, ¿no? ¿Es esto el número este? Ah, esa es la idea de imagen La he guardado dos veces, no sé por qué Pues ahí tenéis El mío es 7.982.851 Yo como no sé matemáticas El mío es 7.982.853 Vale, pues ya estamos Vale, ¿he hecho esto o qué hay que hacer ahora? Pues ahora entiendo que tenemos que ir a buscar el servidor Dale a Dreamwing Vale, a ver Pues entiendo que es mi personaje ya, ¿no? O sea, apareceré con este Europa, Dreamwing, pero si ahí espera Sí, tú dale A ver si nos esperamos dos minutos Y si no, como es el español que está todo el mundo ahí Si no, nos metemos en cualquiera y a correr 21 horas Tú dale Igual llegamos para el domingo Tú dale A mí antes me ha tardado cinco minutos en entrar A ver, a ver, esperemos Y si no, nos vamos a otro canal de la gente y ya está Claro Yo estoy bastante orgulloso del personaje Gente, si estáis jugando a este juego Que sepáis que Aquí va Aquí en mi chat va un reward Uy, ¿cómo lo he cogido? Espérate Un reward pack Pero no No, aprieto control X y suda de mí, ¿eh? Pam, otro por ahí Pues entonces tenemos que borrarlo después O hacemos así, fuera Ahí lo tenéis Los dos simbolitos que hay al final Son Son para evitar que algún pocho lo lleve Exacto Estamos en la posición 2563 Y no parece avanzar esto Yo antes he entrado En serio, he entrado en la posición 800 y pico Ponía cinco horas Y ha entrado en minutos Hacemos la prueba ahora Si no, pues ya Me lo digo Porque cuando entremos en el servidor En el servidor estamos Sí, sí ¿Sabes? Vamos a darle un par de minutitos Carnaza de ruler Y tú alimenta a la bestia La bestia ya está alimentada Y requetealimentada Quiero decir Tener una categoría Con mi nombre Y con leyendas y videojuegos En ruler 34 Yo creo que ya es suficiente No necesitáis más Vale, estamos en el server Ay Marium Y no hay cola Vale Hay un server que se llama así Me gusta más que el que estamos 2500 son como 30 minutos ¿Sí? Pues... Ay Marium Me ha gustado, ¿eh? Pues venga Yo me esperaría dos minutitos Pero vale Como no... No dejáis No dejáis Eh... Pero esto no es... Ah, estoy... En Europa, ¿no? El Aymanium no existe en Europa Aymanium Pero está en rojo también ¿Dónde está el Aymanium? Yo no lo veo En Europa Arriba la izquierda El tercero Coño, macho Es una... Abandonar esta cola Sí Vámonos a Aymanium A ver si... A ver qué pone Aymanium Coño, yo entro directamente Sí, sí Oye, pero esta no soy yo A Chita me encargo yo espadas, ¿eh? Con el poder de la mente Claro Ay, qué buen plano Hola Yo soy... Sí, la verdad es que sí Yo... Yo fíjate... Fíjate la diferencia entre los dos, ¿eh? Yo me estaba fijando en el viejo Que digo, coño, es americano Y tú estabas en el otro plano Ah, ¿qué? ¿Que hay un viejo? Sí Oye, pero este es el personaje que he escogido Pero no con mi configuración Yo no he escogido esta Es como el básico, ¿no? Sí, pero esta es la básica que he escogido yo Ah, dicen que esperemos Ahí me dices Ahí me dices Cuando yo era más jovecito Que iba a tener un juego con este aspecto gráfico Y, vamos, me vuela la puta cabeza, ¿eh? ¿Quién le ha estado haciendo la permanente Al perro de dos cabezas? Seguramente Así va el juego O sea, de eso va el juego, ¿sabes? Vale, yo quiero choose esta Escribe el nombre de la nómada Escribe... Vale Eric, ¿se puede? A mí me ha dicho que escriba el nombre de la nómada Y es como se llama mi personaje Mi personaje se llama el nombre de la nómada Yo hago lo que me dice el juego Es un tutorial, ¿no? No, no, está bien, está bien Va a ser Eric Roth y el nombre de la nómada Vale Se supone que hay drops Eh... Hay... Eh... Claves que vamos soltando en el chat Hay drops también Yo los tengo puestos Si no... Eh... Hay que activarlo Eso no está activado directamente En principio sí Lo que pasa es que yo nunca había jugado a un juego que diese drops Así que me aseguro y me era un tutorial en YouTube Eh... Vale Eh... Dime el paso Eh... En... En el dashboard Sí Recompensas del espectador Drops Ahí está Abajo drops Y si le das te sale el botoncito Sí La cosa es que te... Ah, tu pero fantasy Sí, sí, sí Tengo activados los drops Sí, sí, sí Eh... Déjame mirar que me ponga donde estaba yo ¿Puedo... ¿Puedo, por favor, cambiar el... El motion blur este? Vale Eh... Vale Continuar El nombre es demasiado largo ¡Oh! Lástima He avanzado un poco, eh Vale Eh... ¡Una mina! Ya está Nombre fácil Nombre reconocible Este, tengo unas ganas de ver Las cinemáticas con mi personaje No te haces una idea El mío al final se llama Polla gorda, ¿vale? No, no, que va Se llama... Se llama pitiflus Un off-topic Kojima acaba de poner un tuit ¿Y por qué es culpa mía? Uh, uh, uh Le estoy dando putillasos a los perros Yo estoy... Yo estoy... ¿Estás con teclado o con mando? Teclado Vale Muy mmeo Vale, ya estoy aquí ¿Esto qué es? Cuchilla magnética Ah, vale, con la F No se vaya muy lejos La gente que sabe jugar a esto Que por lo tanto Tendrán que ayudarnos A meternos en el mismo... En el mismo grupo O en el mismo mundo O como funcione A ver, si vas de energía Son escasas ¡No me falles, por favor! A mí ya me estás fallando No eres la waifu que he escogido Escaladísimo Cofre de ruinas ¡Ay! Ah, son perretes Mio, mio, son perretes Son toquicos Pero yo... ¿Para qué me echo un personaje Si ahora sale esta? No lo sé En algún momento te dejarán Tienes que hacer una cuanta misión Esto está hecho Vale, ahí, ahí, ahí ¿Empujar? Usa ataques normales Para tus otros amigos Y se llama empujar Probeza tu habilidad de arma Pero bueno ¡Ay, no! El perro de la permanente Pero bueno Empujar Empujar Empuja ¡Empuja, Eric! ¡Empuja! ¡Empujar! Me voy ¡Empujar! Saltar Esquivar No es por aquí Uy, la... Ah, vale La esquiva sí que tiene recarga Vale Escala la pared de enfrente Sí ¡Ay! Bastante... Bastante gracioso Que el perro lleve colgado Un cartel de cuidado con el perro ¿Sabes? Hombre, yo creo que si lo lees Ya estás jodido, ¿eh? Sí Igual estás demasiado cerca Pero y este... Pero este momento Gandalf Pero que es esta fantasía, por favor Yo el otro día pasé por un sitio Creo que era en Rumanía Que había un cartel de cuidado con el perro Y era una imagen Súper bonita De un perro súper cuco, ¿sabes? Y digo, tío Ahora quiero conocer al perro Sí Pero este Quick Time Event Empuja, Pazos, empuja Sí, sí Empuja, empuja Empuja Esto me va a dar algo La verdad es que el perro Tiene un pelazo Un cristal Madre, madre ¡Qué estrés! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver No, salva al perry Con una habilidad No le ha hecho una habilidad La piedra Pero me llevo a los cristales Que no sé para qué sirven Ahora son míos Usar más elementales para atacar Puede abrir el... O sea, que le pega Esto lo rompo Y me llevo los cristales también yo Toma, hay más Obtuviste un cristal Después de siete palizas a una piedra Un cristal Vale A mí esto Ahora mismo me está molando Usar más elementales para atacar Puede abrir el mecanismo elemental Pues muy bien El combate da gustirrinin ¡Eh! Aberrantes Da mucho gustirrinin el combate ¿Qué hace, payaso? Yo ya estoy viciado a un clicker, ¿eh? No necesito otro juego para viciarme Menos siete waifus Que me echan ahora de casa Y esto La habilidad está cargando, vale Toma, 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 toma Oye, mi ataque es... ¿Tú también eres eléctrica? ¿O...? Sí, como de color rosa Vale O sea, tenemos lo mismo ahora mismo Ahora mismo tenemos lo mismo Sí, la misma... La protagonista, el primer diseño F La energía del supresor ¿Cómo tenéis el volumen del juego y tal, gente? Que no os he preguntado Uy ¿Es ese mi personaje? Uy No, todavía no Qué bonito Uy Vídeo ¡Ay, que se muere! Bueno, no es el personaje que hemos creado, así que... Hostia, no me jodáis Un poco alto Está bien Algo bajito A mí me estáis follando la cabeza ahora mismo, eh A mí no me hagáis estas cosas Ay, lo que yo debería parar es la música Que está acompañando esto Que el juego ya tiene su música He puesto... Hoy he publicado en cuatro cosas Y me he olvidado De ponerlo en Patreon antes Porque he estado liado esta mañana Y se me ha pasado Lo tenía en borradores Y me llegó... Y he dicho Oye, lo siento mucho Perdonadme que lo he publicado sin avisar Y me contesta alguien en Patreon Pues pagaremos más Pagaremos más Para que no se te vuelva a olvidar Esos son mis Patreons Así de tontos son Eso es un buen Patreon Paco, gente Yo no me he preguntado Cómo está el volumen Pero gracias por las aclaraciones Te voy a decir una cosa A la chica que tengo en pantalla No le compensa la peluquería, eh O sea, se está dejando una pasta Que no es normal Ah, yo estoy viendo una pantalla negra Yo no Estoy de una chica Que le ha costado mucho Meterse en el traje en el que se ha metido Ya te lo digo ahora Y lo del pelo me parece criminal ¿Cómo se reclaman los packs? Ni pa' joler la idea Pero ahora mismo pondremos un par de claves también Shirley y Zeke Hombre Hostia, si está Zeke Está Zeke Nuestro Zeke además ¿En qué server estamos? Es verdad, ¿en qué server estamos? ¡Animinum! Era algo así ¡Animinum men! Vale, mientras habla esta chica Ahora viene el camino de la cooperación Voy a por una clave Pim Y pam Ahí tenéis otra clave en el En el chat Quitarle las dos barritas del final A ver, Zeke ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¡Hola, Shirley! Sí Te veo Dice Reemplazamos tu supresor Con una nueva unidad de energía ¿Te sientes mejor? Dios mío, Zeke Qué putada Me da mucha rabia Cuando una persona pierde la barbilla Y le tienen que poner una prótesis de barbilla Es un problema Que está en la calle Es lo puto peor Porque vas todo Claro, si no te pones la prótesis Vas todo el día como sorprendido ¿Sabes? Vale Ya estoy aquí Voy a pasar una clave yo también Que lo sepáis Es una amenaza Ahí la tenéis ¿Dónde se ponen las claves? Sí Ahí En ese lugar Vale, voy a dejarlo aquí abierto Para yo saber Espérate ¿Por qué esta chica se llama Como se llama mi personaje? ¿Cómo? Yo he diseñado mi personaje para algo Igual tienes que matarla Y ocupar su lugar Gente, ¿qué tengo que hacer con la muchacha esta? Que no soy yo Mucho mejor Para que salga la muchacha Que sí soy yo ¿Saben? Hola, Zeke Sí, te salvamos Claro, te encontramos inconsciente Supresor descargado Trajimos Este refugio 5 ¿Cómo hacías tu cuenta? Es por la historia Sigue jugando Vale, vale, vale Esta persona herida montaña Debió chatarra ¿Buscando mal aberrantes Creado cementerio Encontramos vida? Qué bien habla Zeke, ¿no? Sí Lo de prender la barbilla Le dio una nueva capacidad de hablar Puedes aquí hasta Hicimos completo cuerpo ¡Orden! Muy bien Yo los directos leo así Los juegos Deberías no ser arte ¿Me acabas de llamar sucia? Venga, Selin Vamos a ver a Selin Selin, Selin Selin Uy, como que gracieta El salto doble Qué bonito Quiero eso de ahí Que puedo coger F Ya tienes la espada Tengo cuchilla magnética Coño, pero esta espada Tiene que tope un tonel Igual es de cosplay Y de plástico Tiene pinta De tener una bombillita LED Ahí está Qué buen plano Uy, qué chulo Me gusta Me apetece recorrer Tower Fantasy Mira qué feliz es ella La Chirli La Chirlas Ah, esto me lo tengo que comer Con patatas, vale Ahora empieza la bola Space Ay, qué bueno es Portal Toma, que me están Ah, no Pensaba que me estaban imprimiendo a mí No, que están No, para No Es muy pequeña Pero qué está pasando ¿Quién es esta? Que están imprimiendo Por como habla Le falta a Tumsteno, eh Claro, es que Eric Eric está Siete segundos En el futuro Y los pies Y los pies De esta chica No le han imprimido Los pies No podía ser un perrete O algo así Pero hazle los pies Da un poquito Da un poquito de mal rollo, eh Es un poquito creepy Ay, que tiene cola ¿Por qué tiene cola? Ah, y podéis clicar en la pantalla Y salen brillitos Toda Te digo una cosa Robotico Toda mi aventura En este juego Va a ser Que te operen la cola Y te pongan unos putos pies Ese va a ser La historia Las prótesis esas Que tiene en la cabeza Y ponérsela de pies Antes me han dicho Que apretara la H No sé por qué Pero no le he hecho Ni puto caso Te he cogido a la espada Toma Espera un momento Espera un momento Tabulador Y escape Armas Voy a mirar el menú ¿Hay armas? Sí Armas Pero he cogido una espada azul Pero... Armas Ah, mejora ¿Mejora? Ah, pero yo tengo la espada De... ¡Potenciar! ¡Ojo! Materiales no disponibles ¡Me cago! Espérate, yo... Es que me... Me he metido en el... El menú también contigo Y está hablando Shirley Encima del menú Y es un poco raro Ah, vale Yo es que no hablo con ella todavía Elige modo que prefieras Carrera automática Corro automáticamente Carrera manual Pulse esquilar para correr Yo, carrera automática, ¿no? Yo he puesto automático Yo juraría que también Así Uy... Vale, tenemos que hablar con Celine Calma Que aún es el tutorial esto No, no, si... Yo no estoy nervioso Estoy bien ¡Hola, Gaia! ¿Necesitas una mano? Vaya Aquí hay una chica con shorts Ah, es Celine Es esta Celine me gusta Uy, aquí se puede subir ¡Ay, que me mato! Espérate, ahora voy Se viene, se viene Estoy subiendo Se viene mi traje Se viene mi personaje A ver Se va la Celine Yo es que me he puesto a explorar Sí, soy yo Estoy aquí La protagonista esta tiene Tiene fecha de envasado Y de caducidad En la cintura y la muñeca ¿Importar? Ahí, importar, importar Let's go Esta sí, esta sí Importa, importa Adelante Pues claro que importa Completar Estamos en squad, gente Si apretáis a miración tower Tendréis el link Para bajaros en un juego gratuito Hombre, mucho, mucho mejor Quiero decir ¿Dónde va a parar? Importar Aceptar Ahí está Uy, uy, que te puedes Que te puedes chocar con la gente Siguiente, ya está Le tengo que ir dando a siguiente Ya está Tuma Apártense ¿Qué más se cuenta, Celine? Que no entiendo ¿Qué está pasando? Vale Ya está Uy Esta es la fantasía Gente No sé No sé qué está pasando No sé a Eric Qué le está pasando Es una muchísima maravilla Tío Es de por tu ayuda Ahora terminamos con esto Puedo mostrarte el refugio En nuestra visita Y ver si alguien necesita ayuda Yo me encargo Le gusta Le gusta el atuendo Le gusta Mucho mejor este personaje ¿Qué le pasa a Eric? No sé Ahora mismo Yo creo que acabo de hacer Lo que ha hecho él Y a mí no me ha hecho Ni puta gracia O sea, no sé De qué se está riendo Claro Mi personaje es que da Da la risa Ah, vale Buen día, Shirley Buen día, Palu Sí, me haré rejatao Sí ¿Puedo acercar la cámara? Ahí está Tremendo Tremendo Es bastante waifu material, eh Vale Ya tenemos la fantasy ¿Ahora dónde está la torre? Tenemos el 50% El dron me guiará Vale Guíame, dron Hombre Palu ¿Qué tal? Hola, dron Guíame ¿Eh? Coño, que me Que me ha agarrado el dron Que estoy volando Sí, yo estoy hablando Con Palu Que tiene las espaldas De tres tíos Las tiene él todas Pero el dron Yo creo que iría Más rápido andando Dando cosas de agua Vale Estoy volando A menos 3 km por hora ¿Dron? Sí Pero tú ¿Has hablado con Palu ya? Sí, sí, sí Hablo con Palu Ah, pues te me estás adelantando Bueno, Palu me ha dicho ¡Eh! ¿En qué? Digo, vale Dientes de león ¿Qué hace la H? Vale, dron Ah, vale Para mirar Ah, mira Ahí estoy con el dron Hostia Sí, sí Vamos No destaca por su velocidad No, 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 no Yo creo que tanto Alguien no le queda No le queda pila ya Porque si no es normal Regresemos Yo quiero hablar con este Recoleta muestras de agua Por supuesto Geological cosas Voy quemando la F ¡Oh! Nivel 3 Se conoce que soy geóloga Espéreme Yo me estoy mojando los tobillecos en el agua No, no Con el dron este que va todo despacio ¿A mí? ¿Hasta que aterrice esto? Recoleta muestras ¡Perro! Diente de león ¡Perro! 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 Recoleta muestras Hola, perro ¡Ay! ¡Que le gusta que le toques al perro! Se puede acariciar al perro Yukampet de doc Yukampet de doc Vale, está acelerando, ¿eh? Ha ido acelerando el dron Muy bien Y Yukampet de cat Me digas que Yukampet de cat Espérate Sí, sí Yukampet de cat ¿Dónde está el cat? Cuando llegues al final Verás al cat y verás al doc Y en la casa una en la que vino son Goku A ver, ¿dónde está mi cat? Te voy a esperar para hablar con Palu ¿Puedo pegar en el aire? Estoy llegando, estoy llegando Ah, y esquivar en el aire también Esto lo mete ¿Dónde está el doc y dónde está el cat? Vale, estoy viendo al doc Hay un doc y un cat ¿Dónde está el cat? Donde has aterrizado yo tenía un cat El gato y el perro están liados Está aquí, está aquí Ahí está, espérate Hola, Laila ¿Puedo hablar contigo, Laila? No quiero jugar con Alaba No me digas que estoy aquí Alaba, que le den mierda Está ahí Alaba caminando ¿Ya se puede hablar con Palu? Hemos dado al gato Pues me ha acercado a Palu Y ha empezado a hablarme Vale ¿El perro se llama Yo-Yo? Sí Tengo una amiga que se llama así Análisis El consumo de alcohol a largo plazo Es dañino para la salud física Este robot es gilipollas Sí Vale Uy, qué hostia tiene el niño este Ah, pues ya acabo de hablar con este ya Perdón, pero es que se Bueno, es que se me escapa la Shirley Voy a intentar Voy a seguirla Pero voy a intentar Lógicamente lejos Como para que no me salte otra misión No, estoy con la Shirley Estoy con la Shirley Ah, vale Vamos con Shirley Vamos andando Shirley tiene el superpoder De caminar a la velocidad De los MTCs Que es un poquito más lenta Que tú corriendo Y un poquito más rápida Que tú andando Bueno, tal vez de ti ¿Cómo te sientes? Hola, Fanny ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es cocinera El personaje es muy alta La mía es altísima Ah, es que se cae la Shirley Bueno, me he caído yo Será imbécil Uy, uy, uy Coño, mira Esta vieja salía En una peli del Miyazaki Vamos A ver Siguiente Ay Yo no he puesto clave En el chat Voy a postrar una clave, gente He puesto una antes Ahí la tenéis Este es el transportador ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Sí, F En realidad no lo sé ¡Joder, Shirley! Es que no hace nada bien, Shirley, eh Si me desintegran Y me resamblan Lo supo de veces Si me sigo Sintiendo la misma Bueno Uy, estamos hablando Universos paralelos aquí El filtro de conversión De energía está variado Vale Reemplacémoslo Perdón, eh, pero Buen culo Que tiene mi personaje Yo no sé cómo me lo hago Que cada vez que clico con el ratón Estoy clicando O en la entrepierna de una O, ¿sabes? Y no es adrede Shirley, habla con Shirley No tan mal, ¿verdad? Vale ¿Qué coño toca hacer? Ah, vale Me lo marca, 20 metros Vale Tengo que echar esto ahí ¡Pam! ¿Alguno más? Ah, hay que empujar ¿Cómo se levanta esto? Con la F Vale La cosa es empujar ¿Y esto dónde va? ¿Dónde tengo que tirar esto? Ah Vale, ahí estamos Habrá que poner los Habrá que poner los tres Ah, no, vale Hay que empujar, vale Vale Gari Progreso de exploración Ah, que son de un solo uso Los códigos Hombre, claro El que lo pille Falta Falta mucho Para que nos podamos juntar, gente Yo aquí soy feliz Te puedo, lo pinta bien Oh, pues En el mío se está complicando la cosa Estoy escuchando nada de lo que dicen Cuidado que hace el teleport De verdad hacía falta Que el bebé hiciese un bailecito Para activarme las armas Uy, va Corre, corre Corre, Shirley Después de atacar los objetivos Reunir suficiente Ovnio Pulsa E Esto cambiará las armas Y activará un ataque de descarga Vale ¿Por qué tengo dos espadas ahora? ¿Por qué maravilla es esta? Y el uno sigue siendo una habilidad Perfecto Ah, me cambia el arma Ya veo Cuando tu carga de arma Está llenada ante el combate Cambiar de arma activará Vale ¿Y cómo se hace el cambio de arma? ¿Y quién es el ovnio? Vale, armas Vale, después de atacar los objetivos Reunir suficiente ovnio Pulsa E ¿Y todo? Ok A potenciar, claro que sí ¿Qué cosa? A potenciar A potenciar Ah, vale, ya lo veo Ya lo veo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo ¿Hay combos? Zuma Pues sí Ay Me golpeó Hay combos ¿De qué? Yo tengo el ataque básico Y... Se hace, yo que sé Pega una vez y deja apretado O deja apretado directamente Es que es para mejorar las armas Hecho Armas Se hace como distintas cosas Mejora Seleccionar Agrega materiales Vale, seleccionar todo Ah, vale Potencia Coño, arma nivel 5 Pero bueno, este tío va a morir Se murió Ah Esta ¿Y qué he hecho ahora? He guardado las armas Erick, arriba a la izquierda Podéis elegir el mismo canal Y podéis veros ¿Eso se puede? ¿Se puede ya? ¿Cómo? O hay que esperar un poco más ¿Pero qué hace payaso? Venga la mierda Uy, me he pasado Se murió Ah, vale La S para ir a una Y la R es para ir a la otra Vale ¿Qué pasa con el canal? De vernos a todos, ¿qué? Ahora, ahora cuando acabe el diálogo Lo miro Vale ¿Dónde están los malos? ¿Se fueron? Se fueron, Shirley Uy, te lastimaste Bitácora Perdón, bichos Ok Estoy en la línea 16 Si me dices en cuál estoy Voy para allá No sé de qué me estás hablando Arriba, a la izquierda Te sale canal Cuando acabes el diálogo Espera, es que están hablando Sí, sí, cuando acabes Tranquilo No es punto mía Te lo cargo Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Escape? ¿O cómo? No, arriba En el menú Te sale arriba a la izquierda Canal Y un número Ah, 24 Vale, veo si cambio yo Al 24 ¿Qué pasa? ¿Y cómo se hace eso? Creo que estoy yendo Para tu casa A mí no me jodas Prepara cerveza Tengo amigos Tengo buzón Me han enviado un núcleo dorado No sé por qué Vale ¿Dónde estás? Ahora mismo Donde los robots es Esos que han pegado Vale, parece que todavía No podemos verlos En la base No os podéis ver Pero fuera sí Ah, vale Pues justo ahora salimos fuera, ¿no? Yo estoy con Shirley ahora Y creo que acabo de salir De la base Bueno, nada ¿Qué haces por el sur? Vamos a ver ¿Qué nos dice Shirley? El río Entrada a un edificio Sistema de simulacrum Hay una opción en Twitch De ver en modo grupal Que está al lado de follow ¿Eh? Pero, hombre Pero eso es para vosotros, ¿no? Lo que está al otro lado del río azul Estupendo Entrada al edificio Vale, que sí, que sí Vale, pero yo no veo a... Espérate que ya no estoy en la conversación Ah, y saltar Aire Vale Entiendo que tendremos que acabar el tutorial este, Petit, ¿no? Me imagino Sí, porque estamos en el mismo canal Y no nos vemos ¡Muere, muere, muere! He matado a un bicho peluchoso Me ha sabido mal Pero de repente me han dado experiencia Así que ya no me sabe mal Estoy disponible No sé qué me acaba de pedir Igual me ha pedido una cita Y le he dicho que sí Sin pensar F2 Pulsa para comer Y reforzar la fuerza en combate F2 Tengo que teclama rara A ver Vale Ha saltado ella el champillón Y no ha pasado nada Ha saltado ella y me he hecho daño Injusto es esto Eh, divertido ¿De qué se trata? El sendero Estoy disponible No vale Saltar, tío Es que ¿Qué hay que hacer? Venga Soy un crack nadando Vas a flipar, Shirley Coño, pues sí que me he hecho daño Hostia, que tiene un skate Pero ¿por qué tengo que ir nadando Si tú tienes un skate que flota? Que es injusto me parece A ver Oye ¿Satanás? Buen plano Uy, qué mala persona ¿Por dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Acaba de cruzar el río Y ya voy a hablar con ella Y con una tal Franz Ah, vale Estamos igual Ya no me deja saltar Me lo salto O sea Quiero ir al juego No, no Que va Vamos a romper cosas Vale Ahora habla con Shirley Otra vez Franz tiene una cara De traicionar a sus amigos Podríamos mirar El constructor es un modelo viejo fabricado Vale, ¿qué más, Shirley? Mira, la torre de Omnio de Astra Vale Vale Modelo viejo Tenemos que arreglarlo Ah, mira Ya está Vale Vale Give it a shot Uh, me he dado un jetpack He pulsado propulsor Y arrastra para cambiar la dirección De su toque ¿Y arrastra el qué? Ah, el botón de ataque Parpadeará Acercarse un objetivo en el aire Pulsa para Dos Se ha muerto Pero a mí me gustaría saber Ahora el botón de ataque Parpadeará Pulsa esto Joder Modo exploración Solo algunas misiones Tienen indicadores de punto azul Modo guiado Todas las misiones Tienen indicadores de punto azul Esa me gusta Vale Guiado, ¿no? Quiero volver a Quiero volver a priar Ah, ya no me voy a quedar Uh, allí hay cosas Hey, te veo Oh, oh ¿Ese eras tú? Sí Hola Muere, muere, muere Muere A ver, espérate Que te vea cerca Ahí está Gente, nos estamos mirando Los cuerpos Por favor Un poquito Un poquito de respeto Venga, hombre A ver Ven aquí Oli Espera, que voy para arriba Hola Igual ha sido un poco overkill Esa parte Cuña Vale, entonces Ya hemos acabado el tutorial Y ya podemos ir por libre Aparentemente Cuando tenemos una misión Aquí hay una pelota morada Pot de reservas Oh, espérate Yo quiero eso Obtuviste punto de exploración Oro Experiencia Todo La tercera temporada De Evangelion Nunca se hizo Tienes todo Hay dientes de león Tortuga Tortuga Muere Alto un mensaje Pone perro Delante Sí Dientes de león Son importantes ¡Ay, qué mono! Ahora está muerto Uy, boh ¿Y eso por qué se ha quedado ahí? ¡Ojo! Uy, se ha quedado flotando Me ha robado Ah, puedes coger dientes de león Y... vale Y te dan núcleos negros Aquí hay una Macubex Muere Muere Hay alguna forma de que tenga Espera, aprieta F2 Comer Poder reforzar la fuerza Vale Te he perdido de vista Estoy aquí Ahí estás Vamos Hay que ir para allá arriba Yo abogo por jetpack Sue Ah, vale Dejas apretado Creo que necesito Praticar un poco Y no llegas Bueno, esto es una mierda Ahora hay un cofre ¿Dónde? Hay un cofre Pero ¿cómo sube? El jetpack no sube No, ya Estoy con el Ridge ¿Dónde está el Ridge? Tampoco nos vamos locos No vayamos a intentar juntarnos todos Con todo el mundo Que está en todo el mundo Los núcleos son los gachapones Ah, con núcleos ya podemos empezar a abrir cosas Con un solo toque Si sube para arriba No acabo de entender yo A ver Ojalá no lo tengo que cargar Vale Un solo toque Pam Ah, vale ¿Cómo, cómo? Vale, vale Simplemente apreta Dos Y ya está Ya, pero si lo dejas apretado Te pone la dirección No, no No lo dejas apretado Le das un toque Como si quisieses escribir el número dos Y ya está Bueno, yo voy subiendo por aquí Escalada con los dientes Llegué Esto es cosa Me he quedado cortísimo Perfecto ¿Y lo de los gachas estos dónde están? No sé En almacén Armas Reliquias No, reliquias son como cosas Armas Depósito Ay, que me mato Sí que hay armas distintas Ay, que no llego ¿Dónde está esto? ¿Puedo acceder desde aquí? En pedidos Ah, después de una misión Y dicen que hay que desbloquearlos todavía Ok, ok Pues ¡Ah, estoy arriba! ¿Hacia dónde tenemos que ir? No sé Aquí arriba Bueno, hay una caja ahí Y hay cristales por ahí Uy, encima del árbol hay algo ¿Se puede subir el árbol? Toma Uy He apretado la C Y no sé dónde ir Esto es un ¡Uh, un bicho! Ábrase Te hacen tutorial, ¿no? Claro, ya No, cuando se pueda hacer lo de los gachas Ya aparecerá Vale ¿Y dónde está? Yo tengo algo en escape Armas Ah, mira Neew Estoy petando los núcleos de hielo Voy a mejorar las dagas Avance, no sé Y ahora voy a mejorar otra vez la espada Porque no puedo, ¿no? Los cristales te dan cosas si las rompes con el elemento correcto ¿Y cómo cambio de elemento? No creo que tengas varios elementos, ¿eh? Reliquias No lo sé Propulsor Ah, esto es lo que te van dando Transmitir Ah, y te enseñaré el tuto Vale, guay Voy a mirar lo de los códigos ¿Eso dónde iría? Bueno, igual cuando desbloqueemos lo de... Lo de los gachas, entiendo Vas a tener más muchísimo mejores en cero Bueno, pero a mí me dice el tutorial Mira, mira Aquí tienes una cosa que puedes hacer Y la hago Claro, pero no sé Esto no es elemento de hierro Creo, vamos ¿Qué hace? Vale Bueno Teníamos una... Ah, vale La misión te la he marcado ahí en el minimapa Arriba a la izquierda Vamos para allá Ah, ya lo estoy viendo, vale ¡Pim! Me ha salido un vídeo Estoy viendo una torre Desde el aire Sí ¿Será esa la torre? ¿La famosa torre? Vale Aquí hay un tío que voy a matar ¡Gele! ¡Estás muerto! Ah, pues no A Gele no se le puede hacer nada ¿En serio? ¡Ja! ¡Cronosaurio! ¡Hola! Se ha hecho un chico Pobrecito ¿Necohab? No, ¿Necohab? Llegué Mi cafer Mi cafer ¿Y qué? Hola Esto tiene pinta de ascensor, ¿no? ¡Ay! Dale al botón Ah, mira Soy amiga de Shirley Soy amiga de Shirley Shirley está en problemas Sí Caja solar Me gusta bastante ese robot Si le damos a la esquiva Just antes de tocar el suelo No nos hacemos daño Vale Sincronizando datos Sincronización Coño Pero bueno No me digas que hay que subir a torres para desbloquear mapa ¡Hombre, necos! ¡Ay, Dios! ¿Pero este mapa? El mapa es bastante grande ¡Ay, Dios! Hemos llegado de la base esta hasta aquí y ya hemos abierto chorrocitos cofres y matado enemigos Astra Si durante la exploración de la actual activación de PDS es de pods de reserva de objetos de avanzar en tu progreso, ¿vale? Al alcanzar cierto nivel de progreso de exploración podrás obtener mejores recompensas, ¿vale? Dame esto Ah, las tienes que clicar Vale, vale ¡Claro! Qué buen culo que tiene el personaje, por favor Como todos, Eric, como todos ¡Scrapper! Bueno, bueno Bueno, bueno Vas a decir algo de mi culo ahora A ver Habría que compararlos, ¿eh? Cuidado Como me caliente Hombre, pero usa el ascensor para bajar ¡Claro! Muchas gracias, enlazando a estación ¿No era más fácil bajar por el ascensor? Hombre, no, coño Pero tú lo quieres fácil y lo quieres épico Hostia, la mía tiene un poco cara de que le da todo igual, ¿eh? ¿Cómo era el evento de hoy que tienen que hacer? Cargarse a un... Era el de juntarnos todos los coleguis Y a un boss Y un boss Gente, lo de juntarnos todos los coleguis y un boss ¿Eso se puede? ¿O tenemos que hacer más tutorial? Hombre, si acabamos el tutorial, imagino que sí ¡Ay! Hostia, que se mata Te voy a decir una cosa O sea, el robot este es la hostia porque está volando agitando los brazos, ¿eh? O sea, no se puede ser más dibujo animado que eso Sí, sí ¿Sí se puede? Vale, pues eso tendríamos que hacerlo Me voy a dar una hostia Cosa de fuego en suelo Coño, que es malo, es malo, es maldad, es maldad Pero si estaban jugando a la pelota tranquilamente Supresión elemental, vale Una habilidad al fuego, una habilidad al hielo A eléctrica y reducción de armadura O sea, todos los enemigos tienen una debilidad Atácalos con elementos adecuados Vale, yo no tengo elementos ahora mismo O sea, están en su campamento tranquilamente jugando a la pelota Y llegamos a matarlos O sea, no le puedo... Ah, mira, levantar ¡Ojo! Delincuente, jugar a la pelota es una... Pero que era mi pelota ¿Quién la ha matado? Eric, Eric, ¿has matado mi pelota? Yo no he sido Tienes una puta cara de matar pelota Ay, 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 ay ¿Cuál es el botón de...? Vale, esquivar es esto Enfriamiento de evasión ¿Dónde está aquello? Se ha cargado la palta de este Vale, estoy viendo En la barrita de la derecha Vale, pues vamos a guardar las evasiones Para cuando hagan alguna de estas áreas como esta ¡Corre! Y ahora haz tu ataque tú tranquilo Pero, ¿esto está instanciado? Sí Sí, porque estamos separados para esto Espina de acero Muy bien, sacame el tutorial Y no me pares el juego Vale ¡Que voy! ¡Qué guapo, tío! El ataque de las dagas No me jodas Si evades, si atacas Haces más daño ¡Coño! Oye, ¿que lo he reventado En un especial? Me gusta bastante este Este robot Que se le vea la placa base Ahí como si fuese la boca Es todo gracioso Se han muerto todos ya De nada Debes encontrar los ajustadores perdidos Vale Activar Es una evasión perfecta Es una cúpula de tiempo bala ¿Eso era la cúpula esa? Pensaba que era el ataque del enemigo Anda a regular este robot Hostia, que tiene poderes Pero bueno ¡Qué buen plano, joder! No se queda el database ¡Database! Nice Uy, pues sí que es un buen plano Permiso de obtención de datos No sé qué está haciendo Ahora me sale una lanza aquí Yo estoy viendo a muchachas ¿Hay pistolas? Pulsa escape Ordena un arma Hora de gachear Me dicen por aquí Escape Pedidos Pulsa escape Ordena... Ah, vale Pedidos Una Ojo, eh Vale, un pedido vale Una célula dorada Se viene, se viene ¡Hostia, hostia, hostia! Joder, la impresora 3D, macho Parece una intro de Marvel esto Así da gusto Oye, qué guapo, ¿no? A mí me ha salido una muchacha Y a mí también A la barda de trueno me ha salido La misma que a mí Ah, vale Pues entonces el primero va predefinido, supongo Puedes compartir ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Uy! Creo que me acabo de gastar las 10 que tenía Pedidos especiales En otras Puede ser gente que me haya gastado las 10 sin querer Cambiar A la barda Usar Simulacrum ¡Uy! Me han dado un arco ¿Los personajes son armas? Arco compuesto Me han dado dos arcos compuestos ¿Pudiera ser? Me acaban de dar unas dagas cuchillas de combate ¿Qué he hecho? Yo estoy viendo como una simulación De algo No, no Yo es que me he gastado todas las bolas sin querer Creo que estoy en la Matrix Veo números Esto es el pelo que me están dando, tengo Y mi simulación lleva muy poquita ropa Hostia, pero todo lo que me dan Es lo que me pueden dar ahora este nivel, ¿no? ¡Uy! Vara de cicatrices SR SR es bueno, ¿no? Toma ¡Ojo! Lanza de jarcha Toma Toma O sea, que épico es esto, ¿no? ¿Quieres un arco? Tengo 53 Aproximadamente Activar Ah, mira ¿Puedo pasar cosas? ¿Le puedo dar...? Uy, que me han dado una cosa épica Vara de cicatrices ¿Puedo...? Si le doy a eliminar mimetismo ¿Llevo su arma? Llevo su arma Ahí está Vale, o sea ¿Puedo llevar al personaje? Porque si no, ¿de qué le pones ese Jiggle Physics? Si no se puede utilizar Usar O puede usar su arma Ingresa un simulacrum ¿Qué cojones es esto? Vale Ahora estoy yo en lo de Matrix Toma, yo tengo una lanza Y yo Entonces con R cambio Cambio las dos espadas chiquitas Con E cambio la lanza Pero yo no tenía otro arma más Armas Ah, vale El tercer slot es con... Ah, vale Puedes cambiar tu aspecto al personaje que lanza el arma O te puedes quedar solo el arma, ¿no? ¿No supongo? Sí Vale, y en el depósito tenemos esta La ponemos con yo Le voy a quitar Las dos espadas chiquitas Y vamos a poner la espada que está a nivel 5, ¿no? Mejor ¿Cómo hago eso? Cambiar Ah, qué guay Ah, vale Ahí está Entonces ¿Esto qué elemento es? Supongo que esto es rayo Vale, podemos usar tres armas distintas Esto también es rayo Alabarda de trueno Cuchilla magnética ¿Es todo de rayo esto? Elige el santum resaltado, ¿vale? ¿Y esto es de tipo espada? ¿Activar? Tipo grave Tipo eléctrico Tipo eléctrico Vale, entonces me dejo una de tipo grave y la otra de tipo eléctrico A ver, un momento Un momento Estamos hablando todos a la vez, tío Es decir, tú y yo Un momento Si elimino el mimetismo ahora, ¿qué pasa? ¿Me quedo sin el arma? Porque yo no quiero esta skin Yo quiero la mía No, no En las armas te sale el arma ya Sí, pero ahora tengo Lo que pasa es que no llevas al personaje Si vas a uno de los slots que tienes de armas y le das a cambiar Te saldrán todas las que tienes en el depósito Tú, cincuenta A ver, un momento Yo estoy en simulacrum Y le he dado, vale Eliminar mimetismo Vale, entonces yo puedo ir al arma Quedarme con el arma esta que ya la tengo puesta Vale, yo quiero abrir cosas Y en la secundaria Diez de golpe, a ver qué sale Voy aquí No sé qué lleva Pero este arma no la puedo llevar Sí, sí, sí La nueva la puedo llevar No, no Es que yo tengo dos nuevas Pero quiero Ah, vale Cambiar Y me pongo esta Un chilla de combate Ya la tengo A ver, usar Arco compuesto Vale, vale El simulacrum básicamente es para cambiar en la skin y ya está Lanza escarchada Cuidado, eh Es de otro tipo Puedo ¿Quieres un Quieres un Lanza escarchada ¿Quieres un arco? Arco compuesto ¿Puedo pasar cosas? Tengo dos arcos Ah, vale Cuchilla magnética Yo que tengo un arma que tiene muy buena Quiero probarla, a ver Y me ha vuelto a salir la misma muchacha Mira, toque bien A la barda del trueno Uy, bo Cuchilla magnética Cuchilla magnética ¿Quieres una cuchilla magnética? No, no Otro arco Tengo un palo de magia Ah, mira Cuando te tocan varias Se queda como De esto para mejorar Ah, o sea Me puedo poner Bueno, el arco sería ponérmelo después, ¿no? Vale, o sea No nos ha salido una mierda, ¿no? Entiendo A ver, a ver Voy a mejorar esta Y estos van con Con estos rojos Consumo Alcanza nivel 10 No me da para aumentar Ah, va Yo me estoy haciendo un poco un taco con los fenus Sí, sí Yo también Vamos a mejorar la lanza también Qué coño Lo mejoramos todo En el hipotético caso Que yo quisiese comprar más De esto Tienda Vale Siguieron núcleos rojos ¿Dónde hay tienda? No sé He llegado clicando cosas un poco al azar Hostia Ah, aquí estamos Vale, aquí estamos Vamos a echarle algo de pasta, ¿no? A ver, a ver si sale algo ¿Me puedes indicar por dónde estás tirando? Porque O sea Empiezas Me empieza a gobiar un poquito Que cada uno va por un lado Y no me estoy enterando de nada La verdad es que no No puedo Ojalá Ah, vale Si dejas el alt apretado Vale, gracias Ah, mira ¿Lo has hecho lo del alt? Eh, no Deja el alt apretado Y arriba tendrás un regalito Y lo de la tienda Y te sale un ratón Para llegar Vale, da Dame un segundo Voy a echarle esto Te regalo del pionero Y vas obteniendo todas las cosas Que te están dando aquí Metas Te voy a Voy a cambiar un momento Un momento aquí Por lo que pueda pasar Ah, vale Puedo hacer más pedidos Ah, pedidos especiales ¡Ojo! Pero bueno Después os comparto Los datos de la tarjeta de crédito Gente, no preocupes Yo Yo estoy haciendo Yo estoy haciendo Un pedido especial, eh ¿Qué haces? Los negros son la cacota Vaya puta mierda Me ha salido aquí Venga, fuera Joder, para lo que podría haber salido aquí Mirad lo chulo que es esto Vale Armas de elección Y... Ahí estamos No, no quiero hacer Otro pedido de 10 Tengo 2.000 de estas cosas ¿Cuántas cosas, tío? Voy a obtener Todo lo de las metas, ¿no? Porque Caja de suministro diaria No sé qué coño me están dando Vale, esto se consigue Supongo que esta Supongo que la moneda azul clarito Es la moneda que se consigue con el juego ¿No? ¿Reencarnación de clemencia Es el boss este? Serva 7 días Recompensa diaria Vale Tenemos recompensa diaria La clarita Es la de solo pago Vale Evento temático Evento temático, mira No, no Nitro Discord Obtendrás no en qué Y evento de principiantes Ah, vale Puedes Vale Vale, entonces Esto limitado me interesa, supongo Algo de esto Madre A ver No Solo rojas compra Las rojas son las buenas ¿O qué? Solo rojos Paquete de nivel Esto nos paran de regalar cosas, tío Eso es Sí Pase Renacer de clemencia ¿Quién es clemencia? ¿Y por qué se ha muerto? Vale A ver Entonces voy a pedidos 1500 cristales oscuros Son 10 de estas Venga, a pedir Pedidos Venga, va Venga Agacha más Venga Saltar Me han dado Batería de arma Un cargador portátil Vale Venga, venga Dame algo bueno Dame algo bueno Dagas Núcleo de hielo Ah, ah, puedo poner Te puedo tener arma de hielo Entonces Una lanza Unas dagas Otra lanza Unas dagas Otra batería de arma Dos Una lanza Una batería de arma Uno Una espada Núcleo de fuego Un arco Batería de arma Dos Una Vuelvo a saltar Lo salto todo Ah, bueno, claro Y así lo veo todo Un arco Cuchilla de combate Convertido ¿Esto quiere decir Que se ha convertido ¿En qué? Toma Me ha salido Me ha salido una muchacha En una batería En una batería de arma Bueno A ver Vamos a salir una muchacha Eso es un arma nueva Tiene como un cañón La chica No estoy entendiendo Un carajo ¿Eso han sido los 30 pavos? ¿La muchacha? Joder Ah, la puedo mejorar A la lanza Ya, pues la voy a mejorar ¿Qué coño? Elección de armas A ver Me ha salido la que sale aquí En el gráfico Así que supongo que está bien ¿No? Tienda de armas Aquí se puede comprar Con esto Vale Ah, me falta Nivel 10 de nómada Que supongo que será El nivel de personaje Vale Vale Pues ahora vamos a ver Un momentito ¿Y por qué me la marca? Ah, vale Porque esta es escogida Y en mochila Todo esto Que es más grande que ella El arma Se usa como batería Para mejorar armas Ah, vale Todo esto es para mejorar cosas ¿No? Entonces con poder elemental Me permite el debe Vale, entonces Yo las de Las piedras de fuego He encontrado Yo quiero esto ¿Cómo las? ¿Cómo de bueno es esto, gente? ¿Cómo de bueno es esto, gente? Madre Pues voy a usarlo ¿Y esto qué hace? Qué maravilla, tú Obtuviste no en qué Y... ¿Cómo consigo más balas? Ah, vale Recarga solo Oh, atuendos Ay, gafas de amplificación Qué chulo Coño, tengo el ojo un poco jodido, eh Me mola No puedo cambiar mi ojo Esta la puedo mejorar, ¿no? Parece chula Si le das al uno Te vuelves una torreta No me juzgues Gasta las 20 doradas Voy, voy, voy Un momento Atuendos Toma Pero si cambia el atuendo ¿Perderé el mío? Hombre, pero Pero qué fantasía es esta ¿Dónde está mi atuendo? Vale, vale, vale He perdido mi atuendo Hostia, esta es muy azúcar Me mola Yo ya tengo... Ah, tengo que volver a importar En el centro Ah, vieja Vale, perdón, perdón Son demasiadas cosas Ah, mira Puedo poner este Qué chulo Permanente usar Recompensado la meta Sí, sí Estoy en llamas ¿Por qué estoy? ¿Quién me ha metido fuego? ¿Por qué estoy al viendo? Ah, es que hay un enemigo ahí de fuego Espérate Pedido Venga, más pedido Ahora sí Yo a partir de ahora Estoy jugando un shooter En tercera persona ¡Uy! Va a puleador Ese me interesa A ver Claro, pero ya me he jugado Todas las armas ¿Más? Pero ¿Cuántos núcleos dorados tengo? ¿Y los núcleos dorados esos? ¡Ojo! Interested No nos estamos enterando mucho ninguno, eh Hostia Bueno, para dónde darme ¡Uy! Tengo un SSR Eso es bueno, ¿no? ¿Cómo has conseguido tantos núcleos dorados? Yo tengo cero Ni puta idea Ah, claro Lo que te he dicho El alt, arriba Y hay un iconito como de un regalo Alt Alt, arriba, regalo Vale Y ahí Cógelo todo Cógelo todo Todos son regalos Obtener, obtener Uh, uh Espérate, espérate Entonces he estresado de tanto regalo Vale Esta es la Obtener, obtener, obtener Obtener, obtener ¿Cuál es mejor? En principio esta era mejor Pero SR A nosotros es SR ¿Reencarnación de clemencia me va a dar algo? Voy a probar esto Uy, wow ¿Y esto? Qué chulo Eh, usa el núcleo negro Usa escape Y ordenar un árbol A ver Núcleo negro Vale Voy a probar este arma A ver qué tal Vale, pero tengo 15 Vamos a usarlos todos, ¿no? Pero bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero es una locura? ¿Había más todavía? Cajo de Dios A ver Pero esto es Uy, 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 uy Alt Pam ¿Pero hay más regalos todavía? Eso me están diciendo Eventos principales Obtener, obtener Obtener ¿Dónde hay más regalos? Obtener, obtener, obtener Ah, eventos temáticos Vale Reclama la oferta de Nitro Ah, no, claro Esto es esto del Discord Sí, ese me lo he saltado también Simulacrum Obtener Esta, esta quería probar Obtener La de la tía Uy, buh Pase Yo lo mejoro todo lo que pillo, ¿eh? Me da igual A ver Obtener todo Dámelo todo Nivel pase insuficiente Bueno Eric, mira lo que tengo Espérate, voy ¿Dónde estás? Ahí con el robot ¿Dónde estábamos? Es que no me he movido de aquí Es que en la parte de dentro Yo no te veo Tienes que salir afuera Está estanciado Vale, espérate Que hablo con el robot Que hablo con el robot Y me salgo Cuando vengas te enseño yo El arma que tengo Bla, bla, bla Madre mía Mr. Posse Muchas gracias Y su horror BPP Bueno, mientras Mientras eso Voy viendo que más ¿Cómo que es la peor arma del juego? Pero esto es un pepinarro Estoy fuera Dame un segundo Estoy obteniendo cosas Vale, a ver qué tienes Tengo esto Toma Con puñetes Joder Y tengo esto Esto no lo he probado A ver A ver Ah, esa es la que tengo yo Mira Pim ¿Y cómo la has plantado ¿Cómo la has plantado en el suelo? Con el uno Pimba Yo voy a llevar esta ya Del topo a siempre Pues entonces Si la llevas ya Entonces yo me cojo otra Es que me ha gustado mucho Y combina con mi patrón de colores Además Pues ya está Cambiar Aunque por lo visto Con el tuyo también Bueno, pues me pongo la lanza O el... Ah, no, me pongo este Que era nivel 10 Que era guay Vamos a abrir cosas aquí a saco Ah, claro Tú ahora tienes todas las monedas, ¿no? Claro Vale Le doy rápido por eso El martillo A ver, vamos a mirar el martillo Uh, me ha salido Me ha salido una muchacha By Link Me ha salido ¿El martillo es mejor que esto? Pluma de Ruiseñor Ya me abres esto Me voy a mejorar también Voy a gastarme todo lo que he conseguido En mejorar Todas las armas que he mandado para usarlas Otra gilda Hostia, una dorada SSR Filo rosado La dorada es la buena La dorada es la buena Parece, parece ¡Ah, es de hielo! ¡Ojo! Vale Ahora miramos el dorado Y esta es Beiling otra vez La arquera, vale Hostia, lo he reventado Vale, estos ya están Los negros todavía quedan Se ha muerto el jabalín salvaje Vale Un montón de recursos ¿Eso es un escudo? Ah, no Tira rayos Pero bueno Vale, parece que estos son todos Recursos y cosas más ¡Madre! Más cutres, ¿no? A mí esto me está haciendo mucha gracia Vale Vale, ¿y los rojos estos? Espérate que ahí me quedan cosas todavía Diez, venga, va, dale ¿Qué regalo me queda? Toma Toma ya, diez Diez rojos más Dámelo, dámelo, dámelo Venga, se viene, gente Se viene Este es el bueno Yo confío Aunque ya nos ha salido el dorado de antes Ya está, eso es por si quiero verlos, ¿no? ¿Y la gata esta? ¿La gata robot esta? ¿Y esta niña? Pepper Me ha salido como una especie de idol gatuna ¿Y este es un Goku raro? A ver Vale, ya lo tengo todo Ya no me dice que tengo nada nuevo Ya puedo seguir Vale, yo necesito un momentito para ver lo de... Lo del simulacrum este Porque tenemos Tenemos a Meryl Meryl que es la dorada A ti te ha salido una dorada, ¿no? ¿Cuál te ha salido? La de... La del fuego ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Tengo la del hielo ¿Quién ha hecho esto? Tengo a N Que es una niña que tiene un martillo A Echo Que es la que nos ha salido antes Hilda Que es la de la pistola Esto lo he hecho yo Y Beilin Que lleva un arco Pero... Vamos a pillar el arma esta, ¿no? ¿Quién coño ha construido la torre? ¿La he construido yo? Vamos a pillar esto Claro, pero... Es que la pistola es de hielo Pero supongo que la dorada es mejor, ¿no? ¿Puedo construir torres? Yo supongo que esto va a ser mejor El de pazos es un curandero ¿Te ha salido un healer? No te sabría decir Yo ahora tengo un martillo Y un... Y una cosa que tira fuegos Pero si me ha salido un healer Tengo un healer, ¿yo? A ver... Toma, que la espada de hielo es un mandoble Si tengo healer, me lo pongo, ¿eh? Pues yo me voy a poner la de hielo Que es la de la pepina Qué guay los telepots con este, tío A ver el uno A ver, yo tengo la de las trenzas Eh... Armas Ni tan mal, tú Ni tan mal Vamos a mejorarla Pero... Y el... Espérate, quiero mirar el arco Tengo alguna healer Ah, la pepper Es la healer Lo que tiene pinta Molaría que me dijera Ah, vale Vamos a formación resistencia Tiqueta, amabilidad Vale El arco es un poco... Meh Amabilidad Yo no creo que sea... El cubo que gira es de healer ¿Y cómo utilizo la habilidad de healer? El uno, ¿no? Solo hay una habilidad Ah No He hecho fuego No Pues mira Aunque lleve las dos de hielo Me gusta... Me gusta este equipo Pues estoy encima de una torre Ah, ahora lo pillo Tower of Fantasy Ese haría cura Ah, la... La de fuego Vale Con esto Hemos así Tienes que subir El arma para ser healer Pero te tiene que tocar otra Para que voy a subir este arma Si me va a tocar otra para ser healer No lo entiendo Claro, o sea La tower está bajo mis pies La Fantasy cuando lleguéis aquí arriba Ahí está ¿O sea, otro slot en un rato? Vale, vale Pues en un rato ponemos otro de otro elemento Es la vara de la Pepper Me parece a mí que sale a la healer Coño, Olaf Vamos a mejorar esto Potenciar Lechuga Poténcialo, a tope Le voy a dar a potenciar hasta que no pueda Gracias Alcanza el nivel 10 de nómada para aumentar Vale, no podemos más Cuando te cae un personaje repetido Puedo ser crueldada Pero no tengo ninguno repetido Te tiene que tocar ese arma otra vez Para mejorarla Vale Vale, vale, vale Ya os pillo Vale Pues yo ya estoy ¿Dónde estás? Aquí en medio rodeado de gente Mira Espérate que estoy obteniendo cosas ¿Dónde estás? Ahí estás Mira Yo tengo un van doble Ya Pim, 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 pim Vale, gente Podemos hacer Ya que estamos un montón de peña aquí ¿Podemos hacer lo del jefe ese? Del evento este Sí ¿En aquel? ¿Sabes? Sí Es verdad Tenéis toda la razón Gente, vamos a pasar unos códigos ¿Te has puesto las alas rojas? Son cucas ¿Tienes unas alas rojas? Sí, tú también las tienes por ahí No sé, no sé dónde ¿No te sabría hacer Seguir el camino del menú? Espérate ¿Cómo se ponen códigos? Así me pongo yo también uno de cada de estos ¿Cómo? Ah, vale, es verdad ¿Dónde se ponen los códigos? Tiene que ser en algún sitio del menú, ¿no? Del pedido Eso es por ahí Ah, nos lo dirán Ahí tenéis un código en el chat El chat se ha quedado congelado Entiendo porque están todos frenéticamente intentando canjearlo Yo os pongo otro En el regalo ¡Pam! ¿Eso se pone? ¿En dónde se pone? ¿Te han dicho? Me han dicho en el regalo Pero no sé dónde Vale, pues en el regalo Eventos principales, eventos temáticos Eventos principales Bueno, a mí no me han dado cosas Arriba derecha en obtendrás Ah, vale Es arriba izquierda ¿Arriba izquierda? No, obtendrás, tira para atrás Obtendrás e intercambio ¿Dónde está el obtendrás? Abajo, en obtendrás En el regalo ¿Eh? Ah, obtendrás No, yo a mí no obtendrás Me sale arriba a la izquierda Vale, no O sea, primero le das al regalo Después vas abajo Vale, perdón, perdón Y después a intercambio Ahí está Y el intercambio Vale, pero es un código Vamos a poner la cámara Me voy a pillar este ¿Cuál te coges tú? El que estoy marcando Vale Y queda esto Vale, canje correcto Correcto, aceptar Vale, echar uno de estos también ¿Y qué me han dado? Canje correcto Recompensas de puntuación obtener Pues vale Vale Vale, ahora ya he hecho esto ¿Y entonces qué ha pasado? No lo sé ¿Dónde está lo que han vendado? ¿Debería estar en alguno de estos sitios, gente? Y ahora el buzón Espera, en escape En pedidos Escape Ah, no, yo puedo hacer más pedidos Pero... ¿Dónde está el buzón? Yo no tengo un buzón En amigos Escape Ah, mira, amigos, es verdad Amigos buzón Vale Disfruten el juego Ah, vale Son detallitos Bueno, caja esta Abre la caja para obtener un fragmento de reliquia SR aleatorio Vale Eso, eso Ahora Sí, sí, sí Obtener Una caja Y en mochila Vale, ya tengo esto Lo abro Y un núcleo dorado ¿Y por qué pone 5 de 5 o 1 de 5? Un núcleo dorado ¿Cuál es el límite de código que se puede tener o algo así? He mandado Vale Fragmento de pistola Omnio Unos núcleos, ¿no? Unas cosas Sí, unas cosas Básicamente unas cosas Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es soltaros otro en el chat Pam, así seguidos Eh, los que estamos soltando ¿Los estáis pillando? O sea, podéis confirmar que los estáis cogiendo, por favor Porque si no los estáis cogiendo tendremos que mirar otra forma de daros O sea, si alguien lo ha pillado, que lo comente Hombre, si no lo habéis pillado, no me lo comentéis Tú tomaste uno, Logan, vale Sí, son de un uso Y le hemos puesto dos slashes al final Para que no se lo quede ningún bot ¿Funciona para todos los servidores? Entiendo que sí ¿Y en amigos qué tengo yo? ¿Otra cosa? Buzón ¿Me ha ido bien? Por aquí me confirman que sí Que en principio los códigos... Vale, vale Pedidos Sí, gente, sí Si lo vais a usar y no podéis es que alguien se os ha adelantado Ah, vale Y los pedidos moraos, digamos Son los que podemos hacerlo Y nos dan más mierda Pero sirve para potenciar cosas, ¿no? Supongo Toma, que mato a un jabalí de un espadazo Ah, y me han dado otra Pepper Ah, y la ha convertido en no en qué Que eso me servirá Para mejorar... Eh... No, supongo No lo sé Vale, le voy a dar un momento las gracias a Scrapper Para seguir con la siguiente misión Gracias, Scrapper Porque... Ah, confirmar para añadir Espera un momento Gente, pensad que estamos poniendo aquí el... El... Los códigos Y hay mucha gente Se os van a adelantar Es normal que a todos menos a unos de error Claro A ver, tendríamos que invitarnos, Eric Eh... Vale Voy a probar ¿Cómo se hace? Amigos Buscar agregar Ah, tengo que buscar así Ah, no, vale Amigos Buscando, Eric Añadir amigos Vale, si me sale Ya te tengo La pregunta es ¿Podemos ir a hacer la misión esa? Y D-Flush Somos amigos Ole Ahora Uy, te puedo escribir en un chat Ole ¿Cómo va el chat? Ah, vale ¿En qué server? ¿En qué server estamos? Será como... Algo así como... Amba Algo así, ¿no? Amba Amba Algo así Exactamente O sea, no te lo puedo deletrear, pero... Ya sabrás ¿Puedes mandar audios? Espérate Hola, pazos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo el resto? Uy A ver A ver, ya yo tengo que ir a Enter Y a ver Se me sale el texto Ah, si le das al mensaje te lo dice No Ah, sí Hostia, qué friki Ni tan mal ¿Y esto cómo va? ¿Apretar el micro? Sí Admin De derecha a izquierda ¿Qué? Bueno Que te lo juro que ha sido muy raro Se murió Vale, pues... ¿Cómo hacemos un grupo? ¿Cómo hacemos el boss este, gente? A ver... Invitaciones de grupo Invitaciones de grupo activadas ¡Me invitaste! ¿Te invité? Somos grupo Somos grupo ¿Y dónde nos vemos? Ah, ahí estás Claro Joder, pues no grabé la pantalla Es que estaba en los menús Ah, vale ¿Por qué hay tanta roca aquí? Eneko, Pazo Si me sigues te llevo al boss Ah, me aparece en medio de... Vale, Eneko nos lleva al boss Invita a Eneko Venga, va Venga, a ver Eneko Eneko Administrador de mi Discord Eh... Amigos ¿Estás por aquí? Eneko, te acepto Y Sprinter Ahí estamos también ¿Por qué no? Vale, ahora Confirmar para añadir No Atrás Es curioso como los textos Que te envía la gente Salen en medio de la pantalla Como flotando Es muy curioso Sí, sí ¿Pero cómo he dañado al grupo? Como me has invitado a mí Invítalo a él Es que no me acuerdo Cómo lo he hecho Lo siento ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he tocado? Dios mío Me he transportado No sé qué ha ocurrido Invitaciones de grupo Me he ido, Eric Estoy fuera Invitaciones de grupo ¿Salir? No Si está en otro grupo No puedo Eric Cuando te hablo Como mínimo Intenta hacer el esfuerzo De contestarme ¿Dónde es fuera? Que me he cambiado de Ah, que he ido del grupo No, yo te sigo teniendo aquí Pitiflus ¿Y qué he apretado yo? Es más, estoy viendo tu símbolo En el minimapa Le puedes subir a nivel 2 El personaje lo tienes repetido Sí, lo sé, lo sé Pero Lo que yo le pregunto ahora En el panel de grupo Había un botón de como dos personicas Y le he dado Ah, me he hecho teleport Y por qué no me sale ya lo del grupo ¿Dónde veo el grupo? ¿Esto qué es? Ah, vale Vale, cuando digas vamos Oye, oye, pero en Ecos es 26, ¿eh? Sí, sí En Ecos tiene que mirar, ¿eh? Que si se pone a atacar Nos hace el carrito Claro Nos falta uno Nos falta uno Pues agrega tú a alguien ¿Cómo? No lo sé Sprinter Seguidnos a mí Os llevamos al boss Es un poco raro que los mensajes Pasen por pantalla de esa forma Sí Eh... Yo no sé cómo Es que yo creo que eso Lo puedes invitar tú Porque eres el líder Es que he intentado invitar a Sprinter Que es la única otra persona Que me ha enviado solicitud Y me ha dicho que estaba en otro grupo Así que... Bueno, pues vamos donde Bueno, tú digas Uy No me voy a pegarle a esto ¡Hostia, que son explosivos! ¡Bien! Uy, pero aquí hay gente Perdón Aquí hay muerte Coño Soy un poco potente ahora mismo, ¿eh? Espérate, que ahí hay cosas Cosas En Ecos, frena Que hay cosas Yo estoy matando aquí seres Ah, eso es la esquiva esta, mágica Pim, pim Hostia, que no le hago nada Porque es de... Porque es de agua Y yo pego de hielo, creo Claro, tienes que tirarle un Charmander A la puta cara Claro, mis dos armas son de hielo ¿Dónde estáis? Y me niego a cambiar No os veo en el mapa Eric, ¿dónde estáis? Estoy yendo a ver si te encuentro Yo estoy en... Hemos pasado por una... Por un pueblecico hecho una mierda Mira, mira el mapa Ahora Hostia, si os alejáis un poco Os pierdo en el minimapa, ¿eh? Sí, sí, sí No puedo... Ah, vale Porque hay tanta gente que va encima de un cubo de Rubik ¿Por qué no? Lo que tienes es envidia Sí, completamente Ya, pues eso Tú y yo no tenemos montura, ¿no? Bueno, yo me puedo montar en el cañón este, pero No, pero tenemos ultrapoderes Sí, el poder de ser 30 personas Que se mueren las cosas antes de llegar Ahí está ¡Seguidme! Es el único hombre del grupo Menos mal que está él Menos mal que está él No iba con segundas ni nada Pero ha sonado un poquito Sí, sí, ha sido horrible ¿Ese es el boss? Buah, está muertísimo Venga ¡A por él! Me acabo de comer una hostia del copón, sí Oye, aquí hay que spamear hostias Para adelante, ¿no? ¿Cómo se cambia? Hasta que se muera la planta esta Ah, puedo pegar de lejos con este arma Qué maravilla Que le sale una mujer con poca ropa Bueno, mujer Uy, boh Con problema que me ha apartado ¿Y con esto curo, me decís? ¿Cuántas vidas tiene este bicho? Vamos a cambiar Pues tres Le quedan tres barras Vamos a cambiar a esta Ahí, ahí, ahí Qué goma que usted le he dado Uy, que me muero Y ahora me monto Y le disparo Asoma la cara, guapa Hostia, me cura ¿Por qué me cura tan poca vida Y me estoy muriendo? What's happening? Vais muy underlevel ¿Qué va? Se está muriendo Me faltan 27 segundos para curar Ah, ahora me estoy volviendo a curar No sé por qué Supongo que con esto Subiremos un montón Carrito El poder que hostia me ha dado Como para verla venir, ¿sabes? ¡Toma! Me encanta que se suba En la torreta Hay que cambiar el botón De curarse Vamos a dar más hostias de cerca Ahora ¡Uy! ¿Puedo hacer eso también? Una habilidad especial O algo O algo Escudo en el ápago Que resisten ¿O en qué? ¡Olé! Obtuviste Robark Uy, me he subido a la nada ¿Hemos obtenido a Robark? ¿Y esto qué es? Entiendo que aquí es donde dan cosas, ¿no? A ver ¿Descifrado perfecto? ¿Cofre no en qué? ¿Descifrado perfecto? Chips para desbloquear Ah, pues forzado Forzado Venga, fuérzate bien, ¿eh? Bien Buena forzación Bien, bien ¿Qué me han dado? Núcleo de roca Y bla bla A mí no sé qué me han dado Vale, entonces ahora yo si voy a escape Voy a armas ¿Estas armas? Armas Genuinamente el único hombre es en Echos Me voy a cambiar esto Cambiar por La de esta chica Usar Espera, a ver Mola bastante en Echos Pero no puedo aumentarla Tengo tres Todo se ha dicho Va bastante Ah, avance Cura los compañeros ¿Qué diferencia hay entre mejor ahí? Avance Habilidades de arma y esto desbloquea Vale Ah, avanza por zar Oye, pues voy a ser healer Y... Cura a todos los compañeros de grupo En radio de 10 metros Por 100% del ataque Luego de utilizar una habilidad de esquivar Ah, coño Me dicen que si avanzamos en la historia Desbloqueamos mazmorras de equipos Eso suena bien Sí O sea, que ahora soy Eh... Curander ¿Te has especializado o algo? Sí ¿Yo qué puedo ser con el mandoble de hierro? De hierro ¿Y cuando yo esquivo, curo? Ah, no Es con esto Ah, no Aquí hay otro chico Machumba Machumba Qué buen nombre, Machumba Me gusta mucho Vale, proponía Por cada esquiva El 100% de ataque De no sé qué Que curaba Y no veo yo Andes, andas ¿Qué haces? Estoy aquí probando Mi dispara láseres Mira Disparo super láseres Toma Tengo hielo Y este tío tiene En eco Se tiene mejor poder Que es crear ascensores No le faltará el trabajo Me flipa Ese poder me flipa ¿Hay emotes? ¿Se puede bailar o algo? Algo así O sea Seguro que se tiene que poder bailar Sí, si haces Pero si haces Igual si hacemos barra dance Eso es el clásico De los MMO No No sé que sea Nadie, gente Clase ascensorista De toda la vida En el chat En los iconitos No, de las dos personitas Yo le doy a mí Me teletransportado Ah, en ese chat Iconitos ¿Dónde están los iconitos? ¿Dónde están? Ah, vale Las dos personitas Ah, mira No estoy viendo ya Las dos personitas Mira Dale a Enter Y abajo a la derecha De eso que se te ha abierto Hay dos personitas Oh Enter Abajo a la derecha Dos personitas Yo no tengo eso ¿Ves lo de enviar? No A ver Apreta el Enter Y te sale el chat del grupo O susurro Ah, dos personitas Sí Pues ahí escoges Y mola mucho Porque me acabo de dar cuenta Que los gestos tienen cooldown Lo cual me flipa Porque eso quiere decir Que no vas a tener A un idiota Exacto A el spammer de los cojones Exacto Y me parece fantástico Mira, me ha gustado tanto Que os voy a pasar una clave Pero esta vez Os la voy a pasar Del reward I pack Que no sé qué es Ahí la tenéis Pero hay ¿Hay para bailar o no hay para bailar? ¿Solo son emotes? Aparentemente no puedes bailar Vaya, hombre ¿Y esto qué hace? Marca el mapa, supongo Venga, vamos a lanzar otra Otra clave Ahí van Y os voy Buah, madre mía Gente, os voy a mandar ¿Te parece, Eric? Tres claves O cuatro Porque llevamos dos horas Y quedan aquí claves Como para matar a un burro ¿Te parece? ¿Tienen que durar para hoy Y el domingo? Sí, supongo que sí ¿A ti te han dado más? No, no Tenemos las mismas Venga, yo mando tres Tres de las normales Yo mando cuatro Ahí están ¿Preparados? ¿Listos? Eh Que me gusta mi personaje Ha quedado bien A mí me gusta la mía Le combina los ojos con el Oye, te voy a decir una cosa ¿A ti te gusta el personaje? Pero mira Mira Splinter 05 Splinter 05 ¡Quieta! 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 ¡Splinter! Esta que está corriendo La única que se mueve Splinter, por favor Bueno, es que se llama Splinter Claro Tiene que sprintar Mira, mira Qué guapa va esta chica siempre A ver Sprinter Quiero decir Te he mentido una cosa Sprinter Dinero para medias Tenías Joder Qué jodido Se rompe con nada Es una putada Sí, sí Súper bien arregladita Pero las medias hechas polvo Cau, muchas gracias Bueno, depende del kink Que te llame más la atención Bueno, pues vamos a hacer A mí antes me decía una misión Pero aquí ya no me la dice Es que está como todo por saco Si quieres vamos a hacerlas Y a ver si desbloqueamos Lo de las mazmorras Ni que sea para el domingo Sí Pero yo es que no me sale nada ya O sea, no sé No me marca nada el mapa Igual has hecho algo en el mapa A mí me siguen marcando Un montón de cosas Sí, marca cosas Pero no me marca dónde está la quest Si yo tengo una Como para allá La quest Es el de esto amarillo Que está como haciendo ondas No, no Que yo no tengo de esto amarillo Igual es porque estamos en grupo Y tú eres el boss A lo mejor Y solo te la marca a ti Dale la T Vale, esto es aquí Gracias, gente Gracias, Karma Oye, oye ¿Y el estadio ese del fondo de Pokémon? A mí me ha bloqueado la cámara A mí también Mira, al fondo hay un estadio Pokémon ¿Lo de Recycle? No, mira aquí ¿Dónde estoy yo? A ver Estoy saltando aquí Coño, la del pelo verde Mira Parecen fuegos de artificio Maravilla ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Y esta llave espada qué es? Centro de entrenamiento No sé, pero quiero tocarlo, eh Yo lo voy a tocar Para poder revertir suficiente No es el momento de leer todo esto Oh, juego de pelota Ir Lo mejor daje Vas a hacer el juego de pelota Pero eso es un training Te vas a ir tú solo A hacer el juego de pelota, ¿no? Ah, vale Hay otra misión Nada, nada Por fuera, vámonos Vamos a la misión Uy Fallé No he acabado de entender Lo de la caída en picado, eh Quest ¿Hay una caída en picado? Sí Yo que entro a matarlo hace un momento Uy, ya estamos aquí Es aquí la misión, eh Sí, pero he hablado con el robot Y ahora me sale otro Cuesta aquí arriba Ah, pues mira Me llama Senpai ¿Cómo moran los teleports? ¿Esto qué hago? A ver Enfrecuencia de escaneo privado Vale Uy, vos ¿Estás viendo volar a un robot? Sí Por raro que parezca, sí Así que supongo que nos habremos tomado lo mismo Pulsa MES Yo no tengo el botón MES Sí, hombre, claro ¿Qué botón es el MES? Es el de la derecha Es el MÁS Pero te lo dicen en catalán Abre el mapa Abre el mapa La M Vale Y es el teleportador Selecciona teleportador, vale Tramitir Acertar Venga Ya que vamos Es la M ¿Y por qué se tradució a MES? Esa es la más rara Agüita fresca Yo no me traigo una botella de agua Y eso ha sido un tremendo error Guau, te tienes que pillar una mierda de estas, tío Es buenísimo La super botella de agua Sí, sí, sí La botellaca esta De metal Con una pajita Es espectacular Vale Yo tengo esta que nos dio Twitch Pero es que eso es un vaso de agua y medio, ¿sabes? Claro Y yo tenía otra Otro vaso grande Pero eso En un directo de hora y media Me levantaba a llenármelo tres veces Entonces me pillé esta de litro y medio Que es una maravilla No, gracias por el Prime Hola, Rafa Ay, que habéis hecho Rai Muchísimas gracias Estamos aquí de Waifus Animus Esta es la mía Se llama José Antonia No estoy entendido yo Muy bien lo de la caída en picado No sé qué botón hay que darle Yo no he hecho ninguna Es que nos la han enseñado antes Pero no he vuelto a hacerla Que pase el link, ¿de qué? Sí, te deja Ay, ya nos va a enseñar a comer Ah, sí Pues mientras nos enseña a comer Yo voy a pasar unas claves No sé cómo lo ves Me parece bien Vale Estoy pillando por la parte Espera, espera, espera Pudiera ser Gente, prepárense para unas claves Pam, ahí las tienen ¡Ojo! Que hay que pescar Pero no te imaginas cómo A ver, ¿nadando? Sí, sí, con los putos dientes Vas ahí y haces ñac Vale, voy a hacer un pescado No puedo usarse la habilidad de nadar Ah, que tengo que coger los peces Que sí, que sí, con los dientes O sea, vas, coges el pez Se conoce que el pez Nunca ha visto a una persona Y no se asusta Correcto Y dice Oh, mira, vienen a acariciarme Y cuando se da cuenta Lo estás comiendo Me acabo de hacer un filetaco De puta madre Y otro me voy a hacer Me gustaría verle más la cara A mi personaje Vete a los demás La verdad Una cara graciosa A ver, no me quejaré De verle el culo constantemente Pero... Camina de esquina Ahí de espaldas Tengo que poner la... Sí, tengo que poner la cámara al revés Voy a cocinar Algo muy loco, eh Hostia, tú La Jiggle physics Voy a cocinar un plato muy loco Ponte... Hazte un favor a ti mismo Y ponte la cámara Mirando a tu personaje Que he cocinado Y anda hacia pantalla Hasta que corra Ponte la cámara Es que mira eso, eh Es que mira eso ¡Ay, Dios! Me ha dado hasta vergüencita, eh Sí Espérate que tengo regalo por aquí Que me han dado Eventos principales Obtener... Completa la misión Para obtener 20 puntos Venga Madre mía Y le he puesto las pequeñas ¿Sabes? Ya, ya, ya Yo también No quiero ni saber Lo que estará viendo Sprinter Todo el rato mientras juega Hostia, es que me he imaginado A la rata de las tortugas Pero con ese tetámen O sea, con esa delantera Con tremendas honka Patoncadors Exacto Sprinter, ¿qué te ha pasado? No sé, habré mutado otra vez Esto no es normal El secreto de los mocos verdes ¿Se conoce? Ahí está Claro que veo los mocos verdes Serán nuestros primos Vale He cocinado ya Ahora tienes que ir a Apretarte unos Pokémon Ah, levantar Vale Voy a pasaros un par... Tú estás pillando claves de abajo, ¿no? Por lo que parece Sí, sí, sí Vale, voy a pasaros un par de claves más, gente Patapam Son claves, son claves Bacón, bacón, bacón No sé qué que dice Erick En vez de tetas, ¿sabes? Eso de un vídeo de YouTube Que es muy bueno Muy, muy, muy bueno Buscad por... Se había bokeado Buscad por YouTube Honka Patoncadors Es magnífico ¡Coñú! Ha desaparecido toda la estructura Está muy bien ¿Cómo? ¿Va a ser esto la mazmorra? ¿No estábamos cocinando pescado a la brasa hace un rato? De repente hemos terraformado la pared Para que sea una... Una nave de los Covenant, ¿sabes? Yo qué sé Sí Vale, Lord Duke Me alegro Gracias a la gente que va pillando claves y lo dice, ¿sabes? Porque así estamos más tranquilos Exacto Es muy bueno Joder De verdad Yo me he quedado en Omuncurus Zeke, dime, Zeke No hacía falta No sé qué Oye, ha venido el tío de antes Sí que tiene pinta de traicionar a sus amigos, ¿sí? El Fran, joder El Fran, sí, sí Uy, además lleva la coletica encima de la cabeza Madre mía, así estamos El pegote que es mi personaje en los diálogos es tremendo Sí, la verdad es que el mío también parece un dibujo animado Dentro del mundo de dibujos animados, ¿eh? Vale, tenemos que ir para allá, vamos Ah, 165... ¿Dónde estás? Me he ido volando Estoy al otro lado del río Coño, pero cuando has... Te espero Hostia, pero yo no puedo tirar para arriba ¿O qué cojones? ¿Con el dos? Uh, una lechuga No, yo le doy al dos Pero va planeando, va cayendo O sea, ¿y no salta primero hacia arriba? Sí, pero coño Sí, pero no sigue subiendo, ¿sabes? Ah, no, no, no sube Planea Con lo cual Es idiota Ahora ya ha gastado Ha gastado todo el dos Ahora tengo que subir la pared con los dientes Vale, ya estoy aquí Estoy a 40 metros Brócoli Pero tú no estás por aquí Espérate, que estoy... Yo creo que esto nos ha instanciado Yo ahora estoy con la niña triste Ahí tenéis gente en link para descartar el juego Sí, en el pueblo no lo hacemos Sí No nos ha... No son links referidos ni nada, ¿eh? O sea, no es igual Pero es gratis Ya lo tenéis Venga, mientras tal... Está llorando porque su onicha le ha dicho que no en qué Que no en qué tal es cual Debemos regresar, sí Venga, vamos a hacer... Pues quiero matar No, no, no... O sea, no quiero... ¿Puedo matar al perro? Coño, pues al perro no Pero al gato le he dado una hostia Eh... No, quiero seguir hablando Tres claves más Bueno, ahora sí que Tiene que quedar para mañana Vale, hemos gastado 17 por arriba Y 10 por abajo No, no, pues quedan, quedan, ¿eh? Sí, creo que las 80 y pico que quedan todavía dan Venga, va, pues voy a dar estas dos yo Que aún están con el simbolito Ahí las tenéis Parece que la niña y el Zeke han discutido Ahora, ahora, what was that? Mira, como me jodáis el tinte, el pelo Madre A ver, el Zeke también tiene un meleo Es que aquí es todo el mundo muy atractive No sé si dice así Sí, no hay gente fea en los animes No Solo los viejos O los gordos Que su papel suele ser ser gordo Esa es su personalidad Sí, sí, sí Viene Peña volando Bueno, pues más fuerte van a caer al suelo Se están chocando ellos solos Yo creo que si los dejamos se matan, ¿eh? Puedo cargar este ataque Buena voltear, buena voltear Pues la verdad es que sí que se caen, ¿eh? El mío se ha tropezado Buen culo Bueno, se acabó Poderes, eh... Fogates Pim, pim, pim Pim Oli Toma, toma, toma Ay, 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 que estoy tocando cosas fuera del juego Voy contigo ¿Qué quieres, palo? Déjame Este ya está Uh, voy a llevar un robot Bueno, coño, que son voladores esos Y eso es como voy ¿Puedo llevar un robot? ¿Qué he hecho? O no, o van ellos solos Van ellos solos A mí se me han quedado unos voladores ahí que no entiendo Vale, tengo que hablar con Zeke Hey, Midiacor, me alegro Que hayas congeado el código Congeado el cádigo Bien Dan bien las palabras Venga, roboces ¿Están saliendo más? Empujar Uh, cambia arco y dispara a las alas Pero yo no quiero llevar el arco Pues te lo comes Yo quiero llevar Mi pistola Entonces yo puedo ir a armas, ¿no? Mi pistola también dispara Bueno, me tendrán que desbloquear el arco Ahora Uy Vaya, se le ha caído la pulsera ¿Y tú por qué no te mueres? ¿Cómo? ¿Que es un anillo del Sonic? ¿Se están muriendo solos? ¿Es todo? Vale Empujar Cambia arco No consigo darles Pero yo me puedo Me puedo poner un arco mejor, por favor Yo he puesto la pistola Y ha servido igual, ¿eh? Ya, pero yo tengo Ah, en una batalla no me deja ¿Por qué no me deja? A ti te ha dejado, ¿no? Yo he cambiado de arma Yo voy a arma Bueno, pero yo ya la tenía equipada Ah Bueno, pues dispararé con el arco de mierda ¿Dónde están? ¡Piu! ¡Coño! Pues menuda hostia Mete el arco, ¿eh? También te lo digo ¡Muéranse! ¡Muéranse! ¡Uh! Hay cámara lenta en el aire Con el arco ¡Chache! Coño, pero Yo creo que esto ya Pero qué puntería Aquí está ¡Oye! Ah, vale Se ha muerto solo Pues nada, menos mal Se ha muerto de esperar a que le diera yo Coño ¡Ole! Es que esto mata más Ah, se tiene que poner en rojo, tío Si no, no le das Lo hago así Suda de mi cara ¿Dónde están estos, tío? ¡Pim! ¿Tiene headshot? ¡Nivel! ¡Oh, no! ¡Sherle! ¡Pero no me spoilees! Tranquilo, está bien ¡Va! ¡Otro spoiler! ¡Hostia, tú! Es lo interesante que está esta trama Venga Venga, yo me encargo de los rabais Usa las torretas para... ¿Cómo? Me gustan las torretas Mantén pulsado, ¿qué? ¡Ojo! ¡Qué cosa más chula! ¡Toma! ¡Cómo mola! Que tengo láseres potentes ¡Toma! ¿Pero esto qué es? ¡Pero que esto es otro juego, tío! No sé, yo me estoy disparando con una torreta ¿Qué sabría decir? ¡Ya, ya, ya! Después de la muerte de Shirley Toma, qué fantasía, oye A ver ¿Cuántos disparos va a aguantar eso, tío? ¡Ay, que se le ha acabado la pila a Shirley! ¡Olé! Un poco muñeco se ha quedado Revisa, revisa A ver Habla con estos ahora Pitiflus ¿Eso qué? Voy a matar al conejo ese ¿Se pondrá bien, verdad? O sea, dejaré lo que pueda ¡Qué maravilla, tú! Ah, tengo que ir para allá, vale Espérate, ahora que estoy Mierda Voy a mirar las armas A ver qué tengo yo aquí Porque yo tenía mejores cosas Creo que del arco No sé si le va a sentar bien eso, eh Hostia, pues solo tengo el arco, tú Pues lo voy a mejorar Nivel 20 de arco Yo creo que eso es interesante Pazos ¿Qué? Enoch ha venido aquí porque no le saludas Muy feo por tu parte, eh Ah, hola Enoch Tío, no lo había visto Esto ya lo ha centrado Coyo Me está ¿Cómo? Arreglado, ¿no? ¿Cómo? Eso, ahí está Uh, fantasía Literalmente fantasía Cambiando el arco Y ahora está que descarga Uh Toma Pero es que no Es que la cámara ahora no Bueno, vale Y ahora R Toma Me estoy comiendo todos los misiles Pero ¿cómo? Es decir, igual se ha muerto Más rápido de lo que De lo que debería No sé si tendría que estar haciendo esto Pero no quiero irme No quiero irme todavía Quiero el loot Es que la nave va sola, ¿no? Creo que sí Hala, toma por culo la nave Venga, hasta luego A ver, M Transportador Transmitir Aceptar Transmíteme ¿Y la B qué hace? Ah Muerte a todo el mundo Si eso era un jefe Le he hecho como insta-kill Ha tardado más la cinemática De enseñar Que el El bicho Que el combate No sé si es que este arma Está muy fuerte o algo Pero esto no lo hemos matado Tres veces ya Pero el juego tiene Muchísimas partes instanciadas, ¿no? ¿O es solo aquí en el poblado Toda esta zona principal? Supongo que todo esto Todavía es Medio tutorial Hostia, se ha metido lo del Joker El Batman Arkham, tú Coño, qué pelazo le ha salido A mí me compensaría esta mierda, ¿eh? No jodas Te saca las tripas Y te deja un poco más esquelético Pero... Pero renta Te espero Subido en una especie de camión No, yo creo que lo estoy matando ahora Ah, bueno, espérate En el poblado no podíamos verlo Te espero En la puerta del poblado Ay, Bogos Te me ha dado Buah, estás muertísimo Campeón Que lo sepas No te vayas, no No te... Ay, Dios Bendito Pórtese bien Yo creo que he hecho algo Muy bien Sin saber lo que estaba haciendo Porque no he llegado a ver al jefe Le he hecho un ataque encadenado Super potente Y se ha muerto Pues a mí me ha reventado Espérate Esquivar antes de un ataque Activa Fantasia, vale, sí Como esta, Fantasia Después de la Fantasia Pulsa R Con la espada SSR Y no esperaba que subieras al 10 Y estoy al nivel 10 Se murió Pulsa el mapa Y hace un teleport Vale Estamos esperando Cuando os pagan por jugar Estáis sobreactuando ¿Cómo se nota? Cuando os pagan por jugar Estáis sobreactuando Para camuflar la carencia de no en qué Y ya ya me marcho Gracias, no Tu envidia es lo que nos da alas La espada está al 10 Sí, pero yo que sé Antes hemos hecho el boss ese del mundo Y le hacía 8 de daño A mí me da que eso es poco, ¿no? El refugio es un caos Los saqueadores se metieron en el depósito Se convierte en un emote Ni de bromo voy a hacer un emote Con una cara gigao Vale, entonces Me tumba en el canal bien rápido Hay que ir allá arriba Porque ese boss era para el nivel Nivel alto ¿Y por qué me lleva por aquí esto? Claro, claro Nos ha hecho un poco de janguito Escarba No os mola el juego Sí, a mí me está molando Lo que pasa es que Me está comiendo un poco Que nos vaya separando todo el rato Entonces sería que estoy haciendo una cosa Y estoy haciendo la otra Y molaría poder estar Haciendo los dos juntos Entonces estamos en la misma página Pero ahí abajo hay una cosa Que la quiero Supongo que en el stream del domingo Ahora que ya hemos hecho el tutorial Si nos podemos meter en varias mazmorras De esta multijugador Ahí ya disfrutaremos más De la parte online Pero de momento pensad Que hemos hecho el creador del personaje Hemos hecho el tutorial Y nuestro primer jefe Uy, ahí hay cosa escondida Es que hay cosas que brillan Eri por los puestos Ya ¿Esto qué es? Cuando eso yo estoy fuera Ojo, cofre ¡Eh! Destifrado perfecto Tengo uno Venga Es como un culo tiene mi personaje Mira, ¿eh? Qué maravilla Tuma La batería de armas Se nos pasa a ver Para qué mierda Vale, voy a hablar con Con Zekio Pues yo estoy Estoy por aquí Por fuera Pillando cofres Y esas cosas Recordad que cada 10 euros De donación Contribuís a la creación De una nueva cana En la barba de pazos Eso querría decir Que ahora mismo Tendría yo muchísimo dinero Sí, sí Sé que se puede saltar Pero me gusta Me hace más ilusión Saber que están hablando Pero no les estoy mirando Me estoy leyendo a vosotros A ver qué sale aquí Ah, perdón Tenía que contribuir A la conversación esta Vale 110 metros Venga, va Eh, ahí otro cofre ¿Qué es esto? H Ah, directamente aquí planeo Espinas en vuelo de tesoros Puedes prenderle fuego Eh, pero yo no tengo Ahora armas de fuego Oh, sí, sí que tengo Yo sí Toma, toma Toma Vamos a descifrar perfectamente ¿Dónde estás tú ahora? Eh, he hablado con la Con la niñata Y iba a ir a la misión Pero he encontrado un cofre Y voy a hacer la misión Sí, encuentro Pero yo no he hecho ninguna misión Después del jefe Me he quedado ya esperando la puerta Ah, coño A mí me ha hecho Teletransportarme al pueblo Y no paro de empalmar conversaciones Ah, pues yo He sido llegar al pueblo Y me he ido Ah, no Pues yo no Ahora hay que cocinar algo Para la niña Pero no sé el qué Ah, dos champiñones ¿Y dónde está esto? Ah, vale Tomates Ahí hay que ir Métete en el pueblo Quítate esto de encima Porque lo vas a tener que hacer Sí, sí, estoy yendo para allá Coño, mierda Ah, tengo que hacerlo desde abajo, tío Si no, no hace Estoy viendo tu marcador en el mapa Sí, yo también te veo ahí P3 Vale, aquí no puedo volar Porque patata Ay, Shirley Qué dramático este Point of view Hay monturas, sí Bueno, yo he visto el Había un vídeo en la web No sé qué Y se les veía con motos Mola bastante Sí, todos los que estaban A nuestro alrededor Tenían cubos de Rubik Exacto Porque a mí me gustaría Una moto Pero que fuera a pie ¿Sabes? Como el Pokémon Nuevo Exacto Ah, vale Lo que se recarga Es el hecho de poder Volver a saltar Pero siempre puedes planear Vale, vale Vale He hablado con Zeke Ahora he hablado con Shirley Hombre, sí Que estás viva Es una Son un par de Líderas y venidas Yo no sé para qué sirve Ningún ítem De los que me están dando No, no, ni yo Y tenemos el inventario lleno Sí, sí Shirley ¡Estáte quieta ya! Buena hostia Me he dado Vale, ¿qué tengo que cocinar? Nada Dale ahí Verás que te he pedido champiñones Y te vuelvo a llevar A lo de Shirley 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 Hostia, es que hay que subir una cuesta Cada vez que tengo que ir a hablar con Shirley Me da igual tu vida Shirley Bueno, podemos ir así en primera Ahí está Shirley ahora se convierte en Psyduck De nada Habla con Zeke Uh, primera persona Sí, sí Es súper Súper tenso Chan, chan Vale Ya tengo una misión de abandon lab Te espero fuera Shirley No, que me caigo Me caigo por mirar donde no debo Mamá, no ¿Por qué me voy a tener por aquí? Si puedo ir por aquí Shirley 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 por tu padre ¿Cómo se hace la caída esa que decías? No lo sé No me ha salido todavía ni una vez Desde el tutorial Yo no sabía ni que lo habían explicado Vale, estoy fuera del pueblo Te espero Voy a mirar Estoy con Shirley ¿Qué me han regalado? Oh Ah, no Paquete de nivel Me gusta como suena eso Paquete Tu nivel Eventos principales Destifro perfectamente cualquier cofre ¿Y esto qué me da? Debo tener cinco puntos ¿Pero cinco puntos de qué? Ah, y con esos puntos Desbloqueo otras cosas Shirley, no me cuentes tu vida Uy, Shirley No estás fina, eh Te están saliendo como varices Por todo el cuerpo Sí, sí Shirley está en la mierda Esto en la tienda, vale ¿Qué hay de novedad en la tienda? Vas a morir, verdad Estos son los cristales Vale Y mi personaje en el momento tenso Con esa cara Entiendo que Cuando veo cosas son 99 paus Eh, entonces Eh, vale En shopping me queda algo por ver Agregas un vistos diarias Pero no te voy a comprar ninguna, ¿no? ¿O sí? Vale, Shirley se ha muerto ya Definitivamente No Vale Vamos a la enfermería Es que me sigue saliendo lo de compras Pero no me marca nada en ningún lado ¿Dónde está la niña? Ah, coño, joder Si es una poña de folla Vale, gracias Gracias, gracias Entonces ahora vamos a escape Vamos a terminar Terminal ¿Qué es terminal? Logros Supera los logros Pero tener recompensas Crecimiento Mola Mola que cuando estás volando Salen los efectos de velocidad Pero va más lento Que si vas corriendo haciendo el dash Es que todo Perdona Es que todo da cosas, tío Y cada cosa es nueva Jefe Los núcleos dorados Misiones Tu personaje no permite momentos épicos Pero hace más disfrutables las cinemáticas Estoy de acuerdo Vale Historia Joder Ahora me voy a Armas Y ahora entiendo Que puedo Ah, puedo mejorarlas Vale Pero lo que voy a hacer Es irme a pedidos Irme aquí Y hacer Ay, ay, Dios Que la mato Ah, no tengo suficientes Ah, bueno Me llevo el cofre Vale, lo malo Vamos a ir Vale, ahora puedo mejorar esto Porque me han dado Ah, pero esto lo convierte en no ¿En qué? Creo que no entiendo Bueno, supongo que es para mejorar la otra ¿No? Vale Creo que estamos ya para la misión Los dos buenas Sí Da un segundo que estoy Vale Esta espada que no la quiero con un cojón Pero entonces Si voy a armas Puedo mejorar esta Me sale que estás aquí Pero no te veo Bueno, estoy en el menú No sé Límite de potenciador Ah, vale Tienes que aumentar Y luego potenciar Joder Y ahora puedo aumentar otra vez Como si nos hubiésemos cambiado de canal O algo así Pero ahora Ahora lo miramos ¿Has encontrado el laboratorio abandonado tú? No, no Me he quedado fuera Antes de ir para allá Vale Es que no sé por qué Pero no te veo Ah, mira Aquí veo en ecos No acabo de entender muy bien Cómo va esto De las mejoras de la sanación Tiene que actualizar, supongo Si P3 ya no te veo No, no Yo soy el Creo P3 es en ecos Ah, pues yo veo A P3 Yo estoy al lado Pues a ti no te veo Puede que no esté en el grupo ya Puede ser Porque ahora mismo estoy Donde se supone que está P3 Y yo no lo veo No Yo antes lo he visto Pero ahora he desaparecido Igual hay que alejarse más Espérate un momento Vale, hay que alejarse más Hay que alejarse más ¿De dónde? Del pueblo Bueno, pues vámonos a Estoy viendo a Eneco Está con una piedra o algo así en la cabeza Me mola lo de los combos A ti no te veo No, no Estoy llegando al Estoy a 90 metros del sitio ese que tenemos Ah, te veo Yo veo a Raptal Quieto, quieto, quieto Quieto un segundo Ahí, sí, sí, ahora sí Pero estamos en el grupo todavía Sí, sí, sí ¿Es algo en el mapa? Sí, sí, no Ahora No, no me sale el mapa Me sale el P3 en el mapa Que no sé qué puñetos es Entonces, ¿cómo es que yo sí que os veo a vosotros? Pero tú no me ves a mí No, no, sí te veo ahora Ahora veo a Eneco Ahora veo a todo el mundo Sí, sí, digo en el mapa En el mapa solo veo P3 Qué raro Pues Vamos a ver ¿A dónde vamos? Aquí al Aquí nos marca a 30 metros Aquí abajo Otra cosa Es que la bandera Lila Es Eric en el mapa Ah, vale, ahora lo veré Ah, yo soy una bandera Claro, porque eres el líder Igual es por eso Vale, sí ¿Y por qué no nos han hecho venir al laboratorio directamente? Que hemos tenido que ir ahí Ver una secuencia Tenía que cargar el laboratorio Ahora se supone que estás conmigo, Eric Pero es que no te veo Estoy más para adelante No, no, yo estoy aquí en la entrada A abrir la puerta Vale, por eso teníamos que pasar por ahí Está distanciado esto también Vale Vale, vale Cuñú Identificación de supresor exitosa Recuperando historial No, no, no Eso no Recuperando datos locales Datos del proyecto Cronocámara Cronocámara A01 Lanzada In 2662 Proyecto anticuerpos humanos De ovnio Ah, o sea La cifra esa antes al principio La dices en millones Y en vez de decir 2662 Dice 2662 Exacto Soy un hombre de principios Sitio del experimento ¿Cuáles? Menos 770 y medio Y 774,8 Cronocámara A0 Visitante no identificado Detectado Protocolo de protecciones activados Purgando datos locales ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí A pinta que te iba a echar una mano Ahora solo hay que ir A 400 metros más para allá Que hay aquí arriba Pues en algún momento Habría que ir plegando No sabemos cuánto va a durar Esta corriente de misiones Eh... Hacemos esta Y ya está Vale La que está a 400 metros Como nos hemos tirado A ver Que ya es directo ¿Sabes? Nos hemos tirado 40 minutos Hace de personas Bueno, estábamos dentro del juego Eso es verdad Contar cuenta Venga, vamos Estoy yendo para allá Yo también Pero esto vuelve a casa, tío Sí, es ir y volver Y no podríamos hacer un... Espérate un momento Que igual podemos hacer TPS Y estamos haciendo aquí el monger Ir Ah, no Le he dado... Le he dado... Le he señalado Le he dado al botón ir Y me ha devuelto al juego Como diciéndome Pues camina Con las dos patitas Que tienes Bueno, yo he llegado ya Al refugio Estoy en ello Coño, qué lento va esto planeando La Virgen Sí, sí, sí Le he dado al TP Y me ha dicho Pa' ti, pa' tu cara Ole Sorry, Ángel Unix Pero bueno, el domingo repetimos Uy, que la quieren matar Sí, pero fíjate Que se están sublevando Pero en susurros Como para no molestar ¿Sabes? No está fina, Shirley No está fina No, no Sin enterarnos Sin enterarnos De qué está pasando Sí, sí Porque es una sorpresa constante Es maravilloso Ay, no Que te aviento Guantazo Cuidado, cuidado Ha metido de lo verde Que se metió al otro, ¿no? Eso no le sentó bien al otro Bueno, pero Esta es Shirley Temple Has cogido todo el dinero del pueblo Y lo has invertido en criptomonedas Eres una hija de la gran puta Eso es lo que has hecho Nos has hundido la vida Eh, pues dámela a mí Yo si puedo ¿No ves que no escucharlas No le he cogido cariño? ¿Qué pasa? No puedo Ah, que te mueres de calor Pero pégale un tiro a la niña ya, hombre Mata a la niña No es importante Es un problema ¿Cómo que no? Venga Venga, dale Pim Mola porque O sea, la idea está muy bien hecha Porque has llegado aquí Ha habido un pollo de cojones La niña está a punto de sacrificarse Y tú, que nos acabas de conocer Estás pensando Joder, esta piña ¿Sabes? Aquí falta alguien Que asuce un poco al público Un Mata 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 Exacto Mata Mata Escuché el fondo Cocaína ¿Qué? No, perdón Perdón Ala A la culpa es del techo ¿No? Pero entonces ¿Está viva Shirley? Sí, sí Bueno Está A Shirley el cuerpo Le pide tierra Sí, sí Si no la mata El C que voy Yo la mato yo Si la cuestión es que se muera ¿Por qué todo el mundo dice esas cosas? Si uno de los otros cambió El más cercano de ellos Tendrá que bajarlos Al menos Podrá irse con algo de dignidad Vale Yo tengo que ir a 90 metros ahora A 90 Para arriba Sí Coño Mira ¿Por qué quería subir yo antes? Me gusta que la música sea como medio happy ¿Sabes? Shirley Va a morir Omitir esta escena reducirá la inversión en la historia Me voy a arriesgar Pues yo la voy a ver Ahora tengo que hablar con Franz ¿Has traicionado ya a tu gente Franz o todavía no? Bueno, que llegas a Franz después de saltar la escena y te dice Imagino que ya lo habrás visto todo, ¿verdad? Claro Yo lo estoy viendo Yo lo estoy viendo ¿Un anuncio has pedido? O sea, Sergio Osma ha pedido un anuncio en mi canal En medio de la única cinemática que no te puedes saltar Me parece brillante ¡Anuncio! Maravilloso Me voy a contar lo de la persona misteriosa No sé, no sé por qué Las opciones eran no contárselo o contárselo Claro Ah, vale La persona misteriosa es la del pelo rojo con espada que ha salido al principio Ah Pues yo se lo estoy contando todo Al que después nos va a traicionar Y ahora se llevan a Shirley A través de un portal A lo que yo asumo que es una fábrica de embutidos De ahí hacen chopet y mortadela Correcto Y aquí se aprovecha todo, ¿eh? Imagino que lo has visto todo, sí Una vieja conocida Hasta donde no sé la aberración es irreversible Lo único que podemos hacer con quienes lo sufren es sacrificarlos Es lo más... Joder Oye Me da mi que han estado matando gente por matar Cuéntale a CKP ¿Pues te espero sentado? No alcancé a ver nadie Solo pedí... ¿La cronocámara? Supongo Me gustaría que hay un protagonista que siempre estuviera como no se entera de nada ¿Sabes? ¿Hablas de la cronocámara? Pues yo que sé No es lo que ponía Yo que sé ¿Sabes? Espérate a Izaguirre Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Logro elecciones? ¿Por qué estoy delante de Palu? ¿Estás delante de Palu? ¿What? Sí Me ha teletransportado delante de Palu Pues si te estaba viendo Has desaparecido ¿Qué más? ¿Te he transportado? ¿La cronocámara? Ah, era eso No lo sé Pues yo a Palu tengo que ir andando, ¿eh? Vaya Claro, como te ha saltado el vídeo El juego te ha castigado Para mí no hay cronocámara Buscar pistas Ve las pistas de vídeo ¿Cómo? ¿Pero esto qué es? ¡Ay, Dios! Ojo, muchas gracias por los dos mensajes Cinco meses Estoy flipando O sea, hay un anime dentro del juego de anime Espérate que estoy hablando con Palu Ya ha llegado Palu tiene un brazo que es como Franz de grande, ¿eh? Es como Francia De grande Buscar pistas Hostia, videíto Toma Hombre, toda esta historia está cachondo Lo que pasa es que, claro, no estamos haciendo ni un puto caso Porque, bueno Pero es curioso Ah, mira, es el viejo de antes El viejo americano ¿Cómo? Señor Charger Cuidado con el copy Hostia Si me contratan para hacer un directo de Tower of Fantasy Y me lo tumban por copyright Me parto la polla Pero a un nivel que no te haces una idea Vamos, o sea, hago un vídeo de 10 minutos aplaudiendo Sí En mi canal nuevo de Twitch Sí, sí Bueno, yo creo que después de este videíto es un buen punto para dejarlo para el próximo directo, ¿no? Yo creo que sí Pero piensa que That is merely a trap And the rest of humanity Are bad flies, ¿eh? Estoy ahora que Con la Tower of Fantasy La cosa es que este vídeo como es una pista O sea, ¿quién lo grabó? Con todos estos planos Claro, claro, claro Mira a todos a cámara ahora ¿Por qué? Es para las pistas ¿Ah? Have you sincerely repented ¿Qué me gustaría alguna vez? Ponerle la voz a un malo De estos Que como este señor Se suelta en un discurso muy de puta madre de ser malo ¿Sabes? ¿Se suelta? ¿Cómo, cómo, cómo? Un discurso muy de puta madre de ser malo ¿Que te gustaría? Sí Pero con una voz normal O yo qué sé, chupando helio Exacto Con voz de pito I will kill everybody You will be the first To die Pues Eso ha sido Guía Déjate hablar, déjate hablar Hay muchos vídeos Ahora sí, saltar Fuera Vale Ah, vale El resto son El resto son vídeos que ya hemos visto Sí Ahora a mí me tocaría hablar con Mía Que no sé acabar esta cadena de conversaciones Que nos dejen irnos ¿Sabes? Claro, pero no sabemos si Si se acabará O será rollo la historia del juego entera ¿Sabes? Mira, yo me salto lo de la Mía Me han dado un huevo de algo ¿Qué me han dado? La isla hasta Presumente el juego misterioso Que se llevó a Shirley Hace que no se ha desfiado La prioridad es encontrar Las coordenadas En busca de sus rastros Vale Ahora me he marcado una 185 metros Voy a salir del pueblo Y ya nos quedamos ahí Vale Yo estoy hablando con Frank Supongo que ahora iré con Mía Me voy a la salida Que está al lado del New Hell Heaven Welcome Vale Ahora voy para allá Claro, pero no nos vamos a ver aquí Como os he dicho, ¿no? Fuera del pueblo Fuera del pueblo sí que nos vemos Vale, bueno Estoy haciendo la bajada Ahora me verás Tú vas haciendo la bajada y me verás He hablado con Mía Y tengo una misión a 180 metros Ha salido no sé qué De la isla de Astra Qué guapo Ah, vale Y la niña de antes Voy a coger manzana A ver si veo tu marcador No estoy viendo nada Yo estoy viendo el P3 Que es en Ecos Tú andas a la rampita para abajo De nada La entrada es en la principal Y ya está Coño, que viene el robot conmigo Deja de seguirme Que es muy trippy Vale, me dice que entre En unas ruinas Sí Pero Investigar las ruinas Pero tú Pilla la ¿Sabes cuál es la entrada del pueblo? Sí, sí, sí No, ya he visto Ya he visto P2 Ya voy para allá Ah, pues P2 Las ruinas estas Ya las dejamos para el domingo Sí, sí, sí P2 seré yo P2 y P3 Aquí estáis ¡Holi, güey! Ahí estás Me hago con mi montura Ahí está Es Se moviente Sí Para la más bonita Yo hago Yo hago cubos Los cubos ¿Eso lo haces tú? Sí Hago cubos de Minecraft ¿Alguien me puede hacer un ascensor Debajo de la montura? A ver si me elego Me saca de la montura En ecos es el que hace los ascensores Uy, qué guadaña más chula Sí, en ecos es el que hace los ascensores Guays Claro, yo ahora puedo ponerme aquí En mi montura Ahí está Y ahora voy así Porque soy una persona de mierda Y te la jodo No No Me lo estaba pasando bien ¿Y la B qué coño es? Ah, los ítems Ah, usar ¿Y esto qué hace? Completa misiones para desbloquear No sé qué Se usan las mejoras de super Supresores Me quedo de secuencia Ah, bueno, claro De secuencia sí, claro Entonces sí No sé Ah, vale Me lleva aquí Espero que les haya gustado Tower of Fantasy Yo me lo he pasado bien Yo también Oh, otro arco de mierda Lo que tengo más ganas Es de hacer combates Claro Y aprovechar estas armas Que nos hemos sacado Que de momento ha sido Crear el personaje Abrir un puñado de gachas Y mucho diálogo Y a ver si matan a la niña Eso ha sido nuestra experiencia Tower of Fantasy Del primer día La niña molaría Que llegaras al final del juego ¿Dónde está...? ¿Cómo se llamaba? Ni me acuerdo ya Shirley ¿Cómo se llamaba? Shirley Y dice Shirley está muerta Madre mía Pues no lleva tiempo muerta Shirley ¿Y esto por qué no puedo romperlo ahora yo? Claro, lo pruebo, gente Con exclamación Fantasy Tenéis el enlace Está gratis ¿No era exclamación Tower? No, esa era tuya Ah Empecé En móvil Y no sé si está en más sitios Pero está Está chulo Y hay Altísimas waifus Hay recompensa Mira, toda recompensa Venga, recompensa Mira eso Mira eso Si eso No hay razón Para probarlo No sé que otra cosa lo será Vale Va a hablar Eric de su culo Vayas No, estoy hablando de la cara Mira, ahí está En ecos A ver, espérate Ven aquí Antes de irnos Comparemos culos Espérate, espérate ¿Qué es esto? Uh, mío ¿Dónde estás? Encima de una torre Ya no A ver, ven aquí Alineémonos Hombre Lo que pasa es que tú vas Tú vas con shorts Claro Tú te lo vas Medio tapando Todo el mundo se está alineando Todos alineados Te voy a decir una cosa El más sugerente El de necos Sí Definitivamente Porque va con la chaquetica Que le queda muy bien Deja más a la imaginación Sí ¿Me quieres o no? Ala No está mal Esto está siendo muy creepy Con esta imagen, gente Creo que deberíamos Deberíamos ir plegando Usted a la guadaña Qué chula, tío Pues sí Hacemos así escape ¿Cómo se sale de este juego, Eric? Eh... Ajustes Ajustes Salido a juego Y se va Ah, vale ¿No puedo ir al menú principal o algo? Eh... Lo que voy a hacer yo es ¿Se puede? ¿Se puede? Y yo ya he salido del juego No, sale del juego Sale del juego directamente Sale del todo No hay que ir al menú Sí Pues salir del juego Espérate Vamos a echar unas claves más Sí Una de las segundas Que no me has echado Yo he hecho las dos de arriba Venga, voy a echar Tres de las primeras Y un par de las segundas Por ejemplo Vale Pues yo empiezo desde... Espérate Un momento, gente Vale Aquí tenéis en el chat Claves de... De las primeras Patapam Uy Patapam Y... Ahora se vienen De las segundas Claves De las segundas Ahí las tenéis Patapam El más rápido se lo lleva O sea, ahí te bajan Muchas gracias Y ya está Ya estaría Sí, espero que os haya gustado Ha estado bien Yo me lo he pasado bastante bien El domingo a las cuatro Más Exacto El domingo seremos Los únicos representantes En toda España Que estén jugando a... Como tiene que ser A Tower of Fantasy Fantástico, maravilloso, único Sí El escuadrón no me baño Temblad ante el escuadrón, roña ¿Para qué son las claves? No lo tengo muy claro Te dan algo Sí, te dan cosas La pones Y hay cosas que dan Te dan Cosas que antes no tenías Pasas a tener Las de Túnez Al final los dos funcionaban Que yo sepa, sí Yo los tengo activados Y dentro de la opción de drops Me sale este juego Tower of Fantasy Así que Asumo que sí ¿Cómo han funcionado? No tengo ni para joler idea Pero algo tiene que haber ocurrido Yo me voy a beberme Todo el agua Que salga de la nevera Porque del grifo saldrá Calentorra, calentorra Y eso no habrá quien se lo beba Nos vemos prontito Mira, dice por aquí Yo he canjeado, confirmo No sé qué me han dado Pero sí, pues ya está Pues ese es el espíritu Pues esa es la cosa Pues ala Eric, un besito Hablamos para el domingo Hasta luego Quédate Gente Nos vamos Aire que quiere decir viento Es una frase que dice muy en catalán Aire a Cabaldiven Me lo ha pasado muy bien Ha sido divertido El domingo Sí, Rorruja Llevamos tres horas Eran dos Llevamos casi tres Nos vemos el domingo a las cuatro también Si no tenéis nada que hacer Venid sus Que ya entiendo que ya nos podemos juntar más Y hacer más morras Y que nos maten y demás Que es lo que nos interesa Estoy andando charlando Muy mal hecho Charlando está grabado ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con... ¿Con quién? ¿Con Little Winnie? Little Winnie Nos vamos con Back Nos vamos con alguien O nos queréis ir a pelo También es posible También nos podemos ir a pelo Nos vamos a ir a pelo Lo acabo de decir Muchas gracias Naciel Nos vamos a ir a pelo Nos vamos a pelo Me apetece Nunca me voy a pelo Me voy a pelo Me dicen mucho pelo Pazos Es por algún problema Déjame tranquilo Y pollas Nos vemos el domingo Muchas gracias por estar aquí Esta tarde en el directo patrullini Recordad que lo tenéis aquí Adminación Tower Pues si lo queréis descargar Es gratis Pillaoslo También está para móvil Creo Y nos vemos el domingo ¿Vale? Un besito Os quiero mucho Ah, hay un 4 cosas publicado ¿Vale? Desde la 1 o así Espero que si lo veis Espero que os haga gracia Adiós Os quiero muchísimo Tower of Fantasy Ahí lo tenéis Adiós Esto se resumirá directazos Ahora mismo Y por supuesto Esto se resumirá directo